Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Les habla Rubí Esperanza Grisales. Yo soy la persona que dirijo el área cultural en la división de bibliotecas y venimos con la programación de las actividades a través de estas plataformas que nos obliga a usar el confinamiento. Ha sido una experiencia pues novedosa, productiva y muy fructífera también en el sentido de que nos ha permitido grabar estas magistrales conferencias del profesor Conbariza las cuales ustedes pueden tener acceso en la página web de la biblioteca, de la división de bibliotecas de la Universidad del Valle. Tenemos en el canal YouTube, se están colocando las conferencias igual de las demás actividades. Diana Benítez es la comunicadora de la división de bibliotecas y ella pues normalmente a veces aquí en el chat coloca la grabación de la conferencia anterior para aquellas personas que quieran tenerla. Agradezco al profesor Ernesto Conbariza Cruz su generosidad como siempre, su amabilidad en aceptar esta invitación que le hacemos desde el área cultural de la división de bibliotecas y esto pues corresponde digamos a todo el trabajo de divulgación científica que hacemos desde la Universidad del Valle a través de nuestros queridos profesores, investigadores, tanto nombrados como también jubilados que ya continúan ese vínculo por amor con la universidad y siguen facilitándonos sus aprendizajes, sus enseñanzas y sus conocimientos. Esta conferencia de hoy hace parte de un ciclo de conferencias sobre neurociencias que venimos haciendo ya hace ratico con el profe y la conferencia hoy se titula La problemática de la enseñanza de ciencia y tecnología desde un enfoque histórico y neurocientífico. Como la mayoría saben, el profesor Ernesto Conbariza Cruz es físico de formación de pregrado, maestría y doctorado en física. Ha sido docente y es docente e investigador por más de 40 años en la Universidad del Valle y pues sus magistrales conferencias hablan más de él que lo que yo pueda decir. En nombre de la universidad profesor de la Universidad del Valle del área cultural de la división de bibliotecas, muchas gracias por tanta generosidad, por aceptar esta invitación y muchas gracias a todas aquellas personas que se conectaron y que van a disfrutar esta conferencia. La conferencia se está grabando, nuevamente los invitamos a que visiten la página web de la Universidad del Valle, se meten a la división de biblioteca y allí encuentran los enlaces de esta conferencia y de muchas de las actividades que ha hecho la división de bibliotecas en estos cuatro meses que llevamos de confinamiento. Sean todos bienvenidos y les cedo a partir de ahora la palabra el profesor con Barisa. Sin antes decirles que es fundamental, a pesar de que nosotros acá podemos controlar los micrófonos y todo, les pedimos sí que mantengan cerrado el micrófono, a veces por equio o ya motivos se desactivan, que al final de la conferencia del profesor acostumbramos a hacer una especie de diálogo abierto para preguntas, inquietudes, observaciones, ampliación de pronto de algún concepto, cosas que no hayan podido comprender por equio o ya motivo. Y ese es, digamos, el espacio para que nos podamos poner a dialogar con el profesor. A todos, muchas gracias y bienvenidos. Profe, les cedo la palabra. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias a todos por su asistencia, especialmente agradezco a la biblioteca y a la sección cultural de la biblioteca. Entonces, la conferencia de hoy se da en el contexto de esta situación de confinamiento y de pandemia. Entonces, vamos a tratar de abordar la problemática de la enseñanza de la ciencia y la tecnología. En cierta forma, una de las causantes del tema ha sido un poco la pregunta que se hace uno de, con el confinamiento y el aislamiento, la interacción directa, por ejemplo, para la enseñanza de estos temas. Ya no es posible y ese ha sido el modelo que hemos tenido a lo largo de muchos años de enseñanza. Sobre todo que para ciencia y tecnología se necesita no solamente el tipo de conferencias, sino que además la interacción con los instrumentos, laboratorios y una serie de protocolos que se han seguido en todos los currículum a nivel, no solamente nacional, sino internacional. El hecho de que, digamos, no dispongamos de, a lo largo de estos, de este casi medio año, no se disponga del recurso de interactuar con los dispositivos y los mecanismos, bueno, pues ha sido, ha llevado a un planteamiento un poco acelerado, muy deprisa, de cómo llevar, utilizar esta nueva herramienta y la pregunta es entre lo presencial y lo virtual. Hay que, tiene que haber un camino, digamos, que permita soslayar la dificultad que ha significado, en primer lugar, la no presencialidad, que ha sido la, que ha sido la, que ha sido la problema, y abordarnos a esto en un, en un proceso un poco acelerado. La verdad es que, digamos, que desde el punto de vista de la relación docente, habíamos abordado, como al principio, en la primera conferencia, algo en una, en uno de los cuentos de Asimón, donde se mencionaba la situación de cómo sería para una civilización que interactuara solamente con máquinas de un futuro muy lejano, y el, 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 el diálogo del cuento corto se refería, en el caso de Asimón, a decir que efectivamente había un encanto especial en ese tipo de relación que siempre hemos tenido y que ha sido lo que caracteriza a las relaciones humanas a lo largo de la, de la historia. Quiero empezar la primera parte, digamos, de la, del desarrollo temático, tratando de conectar las dos conferencias anteriores y especificando ya para el caso particular de lo que es la enseñanza, no solamente, digamos que aquí la, la, la idea sería de lo más, como un tuito complejo, porque son los últimos cinco siglos los que han planteado el desarrollo de la metodología científica y el desarrollo tecnológico un poco acelerado, especialmente en el último siglo, la palabra tecnología parece prácticamente como una especie de, de casi que de, eh, imperialismo del saber, un poco como la, la, como una especie de discurso generalizado y en el que se colocan muchas esperas, hay, hay cantidad de, de textos, eh, de que, que hablan ya de, de, del mundo informático, de la relación hombre-máquina, eh, cada vez más, eh, digamos, más, 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 planteada más, más abiertamente. Bueno, y de hecho la tecnología, un reciente, eh, con la virtualidad y la conectividad, pues, eh, nos ha llevado a mirar cómo todos los métodos de currículos antiguos, eh, pues, hay que, eh, actualizarlos un poco, pero quiere decir que no, no, no carecen de vigencia realmente, eh, en este tipo de cosas como la, en la ciencia, en el saber, en la cultura, en la filosofía, pues, uno, eh, sabe que hay, que hay un progreso, pero eso no, de alguna manera, inhabilita el hecho de volver y aprender de la historia y del descubro de los acontecimientos. Realmente, como dicen, la, digamos, lo que ya es un poco cliché, es que si no conocemos nuestra historia, a veces, eh, digamos que estamos condenados a repetirla. Y esto en Colombia se ha vuelto un poco más fuerte porque la memoria histórica, eh, prácticamente, eh, está de moda intentar borrarla. Y no ese es el caso. Si no tenemos, si no sabemos, si no conocemos nuestra espalda, no podemos mirar de cara al futuro. Entonces, un poquito relacionando con la, con la conferencia anterior, voy a pasar la siguiente transparencia a continuación, pero quiero decirles que, como dice la, esto, la problemática de la enseñanza, digamos, enseñar, y el problema de la atención pedagógica, pues, se remonta a que es parte de la cultura, es parte de la, de la cotidiana humana, y especialmente en el caso del hombre, desde que empezó el proceso de hominización, en ese ascenso a lo largo de los cinco millones de años que tenemos, que más o menos hay un poco registrado, así que la, los antropólogos, los teólogos, todas las personas que se han ocupado, la arqueología, de este, de este tipo de situaciones, pues, realmente nos llevan a, a entroncar esta, esta, esta característica fundamental, que ha sido, eh, el lenguaje, una de las expresiones más, más importantes de, de la, de la, de cómo, vía el lenguaje, hasta, por ejemplo, llegar a la escritura, y llegar, por ejemplo, a la informática, nos conduce a relacionarnos, digamos, a, a superar la temporalidad, a dejar un registro, que prácticamente es lo que, eh, nos diferencia muy, muy, de, de manera muy marcada, sin establecer un abismo entre naturaleza y cultura tan radical, pero ha sido el lenguaje, una de las características principales, y en esta, digamos, en esta parte, voy a empezar con la primera, eh, conferencia, esta transparencia la voy a pasar de nuevo al final, porque no quiero empezar directamente con gráficas, que sean, eh, de, de difícil, eh, digamos, que, de, que tengan una dificultad que implica, por ejemplo, las gráficas de términos matemáticos. Lo que quiero decir acá, en primer lugar, es que la metodología que, eh, estoy, que estoy utilizando, es la metodología de conocimiento científico soportado en dos, en leyes universales, que hoy, por hoy, nos dan una orientación y nos dan una forma de, de, digamos, de, de, eh, tener un, 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 una, una respuesta objetiva, eh, lo más rigurosamente posible, en la cual, eh, podemos abordar el, el, el conocimiento científico, tecnológico, y aún acá, en este caso, cultural, en esta, en esta, en esta, digamos, dos leyes fundamentales que utilizo en la ley cuantitativa de la conservación de energía y la ley cualitativa para explicar la naturaleza de los dos cambios que se producen, que están articulados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo es la energía, cualitativa es la entropía, la energía, los cambios cuantitativos graduales, continuos, que prácticamente no se ve un cambio de, 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 de cualidad, son registrados en las leyes de la física con el concepto de entropía. Y las leyes universales que caracterizan eso son leyes que tienen una particularidad muy especial y son leyes de escala. En esta gráfica estamos viendo algo que me está, de a relacionar, y por eso, digamos, tiene una referencia muy importante con el problema de la enseñanza y la cultura y cómo ha sido, cómo se puede traspasar en la temporalidad desde el pasado muy remoto hasta un, hasta un futuro muy, que podemos, que intentamos proyectar y que nos da esa posibilidad como seres humanos, sobre todo con la, con la, con el lenguaje, con la escritura y con el conocimiento, digamos, pues ya, por ejemplo, en el nivel en que, en que estamos, trascender esa temporalidad. Esa, digamos, un punto como, como cuando se refiere uno a la importancia de la obra de arte cuando es algo que va más allá de una hecho cotidiano y trasciende, trasciende el tiempo. ¿Quién guarda su validez a pesar del tiempo? ¿Qué pasa con la Mona Lisa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una, una provisión artística de Pidia, de quizá el partenón, cómo eso nos advierte en, en, en seres casi que, casi intemporales, es decir, atemporales, no sé cuál sería la, cuál sería la, cuál sería la, cuál sería la, en estas dos gráficas que estamos representando acá, estoy mirando un aspecto de cual, digamos, hago eco fuertemente, es una tesis de doctorado del año 2015, 2012, perdón, en el cual dos científicos españoles, dos estudiantes de doctorado que hacen una tesis en la Universidad de Barcelona, en la cual se analiza una, una parte de, digamos, de tratar de sacar la lingüística del terreno eminentemente, bueno, casi que pasar por lo especulativo para llegar a una forma cuantitativa. Este es el área de llama lingüística con poco, lingüística cuantitativa. Y la característica fundamental que tiene la lingüística cuantitativa es que lo que nos dice es que, por ejemplo, en la gráfica donde dice figura 2, 1, que corresponde a una, vuelvo y repito, a una tesis de doctorado, en el cual lo que se observa son, acá, por ejemplo, puede ser Don Quijote, ahí está Moby Dick, puede ser también Cien Años de Soledad, puede ser cualquier, digamos, obra importante en la literatura, Goethe, por ejemplo, la producción de Shakespeare, lo que dice Dante, cuando se mira la cantidad de palabras y la complejidad del texto, la frecuencia con que aparecen las palabras, las frases largas, los textos largos, en función de ese, digamos, de ese, digamos, con qué frecuencia va a aparecer, por ejemplo, la palabra A o ciertas palabras que tengan la presencia de la letra A o versus unas que aparezcan con, por ejemplo, con X, con Z, entonces se puede ver que no importa la naturaleza del escrito, el texto, en relación de la frecuencia con que aparecen las palabras, las letras, en función, que esté en el eje horizontal, en función del eje vertical, piensen que el lenguaje, estamos hablando de una cosa muy compleja, sin embargo, sigue una ley estrictamente, por ejemplo, en este caso, reptilínea, y es lo que aparece ahí, la ley de SIG. Bueno, esto lo digo un poco porque me va a permitir retomar de la conferencia anterior que, por ejemplo, analizar, y yo lo voy a tomar porque lo hicimos, de alguna manera, hace unos 15 años, más o menos, en el departamento de física, en compañía, digamos, con estudiantes de fonoaudiología, donde analizamos el caso de las palabras como una metodología de diagnóstico. A la derecha tenemos esa misma ley de SIG analizada para el caso, para casos, digamos, en el trabajo delegado de estos, en el trabajo doctorado de estos señores que hacen la presentación, aquí no me olvido colocar los nombres de ellos, pero, digamos, que se llama la ley de SIG y las desviaciones, un análisis metalingüístico, creo que es el nombre, el título de la tesis, y lo que se observa es cómo, por ejemplo, en el caso, y estamos hablando de la tesis en particular, nosotros lo hicimos de una manera muy diferente, unos 10 años atrás, pero cumpliendo la misma regla, para el caso de, por ejemplo, cómo se deteriora el lenguaje en el caso de una persona que padece Alzheimer. También hay diagnósticos para personas con, digamos, con diagnóstico bipolar en diferentes grados de complicación, para el caso del autismo, y para el caso también de, digamos, de la esquizofrenia. Y se ve cómo las desviaciones en el rango que está indicado entre las dos fechas, entre las dos líneas paralelas, estoy hablando de la gráfica de la derecha, se ve que efectivamente hay una desviación de esa ley rectilínea que está en un lenguaje escrito de manera impecable. Entonces, en el caso, por ejemplo, aquí en lo que el estudio corresponde, frecuencia versus de la frecuencia con que aparecen estas palabras en el eje vertical, ambas están en una escala que, me disculpan, pero de todas maneras es una escala que no es comúnmente trabajable, pero sería una escala logarítmica, de lo contrario, no haría una recta esta expresión. Al final de la conferencia voy a volver a este aspecto, pero aquí lo que le estoy diciendo es que hay una forma cuantitativa de caracterizar, por ejemplo, desarreglos en el lenguaje, que es prácticamente una de las características que nos identifica como humanos en el sentido de que no estamos desechando acá tampoco, digamos, la comunicación, porque gráficas de esta naturaleza hay, por ejemplo, yo también dirigí un trabajo de grado, lamentablemente la dirección era, bueno, lamentablemente no, sino que era compartida con una profesora muy querida, ya desaparecida, la profesora de matemáticas, Doris Inestrosa, con quien hicimos un trabajo para estudiar las expresiones, es que no recuerdo exactamente la palabra, para grabaciones de las yubarta, de las ballenas jorobadas. También hay análisis en el caso de la tesis de estos señores para delfines y para todos los modelos de comunicación, por ejemplo, en mamíferos, casi que arrancando donde efectivamente las leyes siguen el mismo patrón que este patrón, digamos que de alguna manera ya lo analizamos en una conferencia que hice hace un par de años aquí en la biblioteca referente al problema de la complejidad y que lo mencioné en la sesión anterior, que en la naturaleza prácticamente todos los fenómenos de enorme complejidad siguen una ley de potencias, que es lo que está aquí, es decir, lo que encuentran ustedes abajo en la figura de la izquierda, en la figura de la izquierda donde está debajo del aviso, donde está la ley de C, dice Power Law, que quiere decir ley de potencias, es decir, quiere decir que esa ley de potencias quiere decir que la relación entre las dos variables en forma rectilínea, de manera logarítmica, sigue una expresión que sería aquí la inclinación, que sería realmente la pendiente, como dije en la sesión anterior, en la conferencia anterior, que se llama, digamos, la potencia a la que el exponente, que es la palabra que se refiere, por ejemplo, aquí en este caso sería la frecuencia f elevado, en este caso, a la menos 0.9, por ejemplo, para el caso de la ley de C, en estos casos, por ejemplo, ahí están indicados menos 1.10, menos 1.7, menos 1.40, son las desviaciones para casos patológicos de la ley de C, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, pero fases diferentes. Entonces, en la sesión anterior, en la presentación anterior, yo coloqué la evolución fundamentalmente de cómo crecía el cerebro humano comparado, el peso del cerebro humano comparado con el peso del cuerpo, por ejemplo, para una ballena, para un elefante, para el hombre, para un signo, y están todos organizados sobre una ley de potencia. Entonces, lo que quiero decir en el resumen de esta transparencia es que hay una ley universal, acá en el caso de una ley universal que sigue los organismos complejos, estamos hablando de complejidad, y cuando hablo de complejidad me refiero a los cambios cualitativos, o sea, esa cantidad que se mide fundamentalmente en esas gráficas, mediante la inclinación de esas rectas, se conoce realmente con el nombre de complejidad o entropía, mide los procesos cualitativos. Esto es una característica que se le ha envilgado a la ciencia desde mucho tiempo atrás, en el sentido de decir que la ciencia da respuestas cuantitativas, pero que no da respuestas cualitativas, que por ejemplo, el problema de la creatividad, el problema de la capacidad de decir algo novedoso, de crear un, digamos, de hacer un poema, de generar, por ejemplo, una teoría como la teoría de la relatividad, de producir una canción más agradable, de hacer un texto, como por ejemplo, hacerle este seguimiento a la música de Mozart, o hacerle este seguimiento a, digamos, a Beethoven, y uno encuentra que hay una ley de potencia que es un patrón muy característico. En la música de Chopin, por ejemplo, hay acercamientos, yo aún no los he hecho, pero prácticamente no voy a tratar con el programa que hemos desarrollado para el caso de niños autistas en el año 2004, con estudiantes de fonobiología, efectivamente, desafortunadamente para esa época, lo explicamos con estudiantes que a este nivel era muy difícil hacer la investigación completa, pero se puede describir exactamente con un patrón. ¿Qué corresponde? Porque lo intentamos hacer, porque, pues, para el caso mío, yo conozco muchos casos de autismo, porque ha sido un caso personal particular, en los cuales he hecho un seguimiento a lo largo de más de 25 años, conociendo esta patología y mirando, sobre todo, el problema de la desconfiguración del lenguaje y la carencia del lenguaje. Entonces, a veces los niños que tienen un lenguaje presentan un aspecto desde el punto de vista de la prosodia y cómo, por ejemplo, las frecuencias bajas y diversos las frecuencias altas que determinan el espectro de la voz están relacionados de manera de una ley de potencia, lo que quiere decir que acá, en la lingüística cuantitativa, tenemos esa forma de caracterizar, efectivamente, los patrones complejos en la naturaleza. Muy especialmente en este caso, por ejemplo, de esta tesis de estos muchachos, que es excelente, ellos han analizado no solamente la ley de SIP, sino una desviación de la ley de SIP que abarca, por ejemplo, casos como el genoma, como el proteoma, estamos hablando de cómo se organizan las bases y el código genético, cómo se organiza la estructura de plegamiento de proteínas y efectivamente siguen una ley de potencia. Y lo curioso de esto es que, por ejemplo, en el caso de los insectos hasta los mamíferos, la forma como se comunican vía feromonas, en el caso de los insectos o de los peces, como la longitud o el patrón que sigue, por ejemplo, las moléculas que utilizan para efectos de dispersión en el ambiente, que establecen como una especie de lenguaje, digamos que en un lenguaje, una comunicación en la que efectivamente se va dando y se está articulando de manera muy significativa siguiendo esta ley. De tal suerte que cuando llegamos a los mamíferos donde hay marcación de territorio, por ejemplo, bien sea por cuestiones de manejo de información desde el punto de vista de la reproducción o del manejo de las relaciones entre grupos de mamíferos, digamos, bastante, digamos, en la escala de la evolución, bastante arriba en esa escala, se puede seguir pautas de comportamiento grupal, de marcación de territorio, de, digamos, de elección de, digamos, de marcación de conflictos como también de reproducción. Entonces, en el caso humano, recordemos que lo vimos en la anterior, el manejo de feromonas ya no pasa por ese aspecto. En el caso del lenguaje, por ejemplo, nosotros hemos visto de manera, digamos, que un poquito, digamos, más o menos a la altura de 1945, creo que fue cuando escribió las estructuras elementales de parentesco, Levi-Strauss, establece una relación muy marcada desde el punto de vista de estructura entre el lenguaje y las normas de parentesco, es decir, que sigue un patrón que corresponde a... Esto fue una... Esto lo ventiló y lo barruñó Levi-Strauss desde el punto de vista de su experiencia empírica, por ejemplo, en el trabajo en el Brasil entre el año 35 y el año 39, pero ya posteriormente hasta llegar casi a las mitológicas, este patrón realmente no lo hizo desde el punto de vista eminentemente empírico, pero hoy se puede establecer que es una correlación muy importante. Entonces, en el caso humano, la posición erguida y, digamos, que el bipedismo, que obligó a abandonar la comunicación vía afuero monas, el lenguaje como pauta apareció y es una consecuencia fundamental de la ley de ciclo. Cerrando ya esta parte de la presentación, acá en el correspondiente a esta transparencia, lo que tenemos establecido claramente es que hay una ley objetiva, completamente rigurosa, que permite demarcar, digamos, establecer que la lingüística tenga un carácter cuantitativo y que muchas leyes, digamos, muchos patrones de la evolución aquí están completamente configurados y determinados de manera rigurosa. Digamos que no me gusta mucho llegar a la palabra contrastable, pero digamos que es reproducible desde el punto de vista del protocolo, más o menos que corresponde a los criterios que utiliza la ciencia. Bien, entonces, voy a retomar esto más adelante porque realmente lo que sucede un poco con la evolución cultural y la forma como están relacionados la aparición de la tecnología y el conocimiento científico, yo quiero empezar con, digamos, con el Neolítico Superior, cuando aparece, por ejemplo, en mi caso, no sé si estas son las representaciones de las estatuas en la isla de Pasca, viendo, por ejemplo, el horizonte donde está la ordenación del cinturón de Orión, yo no, mi huerto no es la astronomía de posición, pero este cinturón de Orión que ha marcado tanto, digamos, que el decurso de la evolución, lo que podemos establecer es que en ese despegue del Neolítico hacia la conquista de la agricultura como gran división, digamos, del trabajo entre agricultores y cazadores, el paso a agricultores y ganaderos, perdón, que abandona la casa, el paso a este estadio hace aproximadamente un poco más de 10.000 años, pues aparece por el manejo de la temporalidad. Y el manejo de la temporalidad corresponde a ubicar este problema que uno lo puede observar en todas las culturas casi que de manera universal, por eso es mi insistencia en los patrones de universalidad y las regularidades que igual finalmente se ajustan y son los patrones a los cuales ha evolucionado el hombre. Por ejemplo, en el caso, digamos, humano, nosotros desde el punto de vista de la biología seguimos estos patrones de regularidades, digamos, esto es una característica que ya se premió en un novel, que fue el hecho de que nosotros tenemos un reloj interno que es el reloj circardiano, todos lo tenemos. En el caso, por ejemplo, digamos que las pautas que siguen, por ejemplo, la que seguía la reproducción en el caso humano, pues estaba pautada por las regularidades lunares. Uno puede ver que entre el ciclo lunar y el ciclo circardiano solamente hay coincidencias cada 19 años en el ciclo metoniano. Eso lo vamos a mirar más adelante como esos patrones que esas pautas intrínsecas que seguimos de alguna manera están determinando ciertas cuestiones de la regularidad de los humanos frente a la naturaleza. Entonces aquí, en el momento en que el hombre empieza a medir lo que estamos viendo en la transparencia de abajo, el fenómeno de solsticio de verano utilizando, por ejemplo, toda esta producción lítica, la megalítica, por ejemplo, que son marcaciones que van a determinar cómo el equinoccio del solsticio de verano, el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, pues van a determinar en qué momento va a aparecer los procesos de crecimiento de las plantas y el proceso de siembra y cultivo donde aparecen, de donde se empiezan los animales, siguiendo estos ciclos, el apareamiento, las crías, digamos, toda esta pauta que el hombre conoce y elabora en toda su cultura. Cuando uno mira, por ejemplo, la forma como registra ese conocimiento, no 10.000 años atrás, sino quizá 4.000 años atrás, cuando aparece, digamos, por ejemplo, la cultura egipcia, se ve cómo, por ejemplo, la posición de las tres pirámides que tenemos ahí, bueno, pues corresponden a ese cinturón de orión y lo que estamos viendo es que el manejo de la temporalidad y la producción material van registrando, van desarrollando lo que más adelante va a ser como un conocimiento científico, el hacer, el cómo y el por qué se van articulando, como se está dando, digamos, en la medida en que las diferentes culturas se van, digamos, que controlando la producción material, desarrollando, digamos, todo su conocimiento y su posible tecnología en el curso de los siglos. Ahí tenemos, digamos, que el caso de la Acrópolis, el Partenón, donde uno puede registrar que toda la construcción está pautada por unas, digamos, un hecho fundamental que me determina el arte y la producción, en el caso de los griegos, que es el patrón áureo. Esto lo voy a decir porque la ley de SIF, que hemos visto anteriormente, y el análisis que hacen en esta tesis de una otra ley que se analiza para, muy similar a esto, una ley de potencia, que se utiliza para seguir cómo es el genoma, cómo es la evolución de la longitud de los cromosomas, digamos que de tal manera que se adecua a una longitud inmensamente grande que es del orden de los metros para cuando se extiende el ADN, y cómo, de qué manera, la aparición de cromosomas obedece a una ley de escala en la cual la pauta es la ley de Mencerat-Almut, que es la que tratan en esta tesis y que coincide justamente con la ley de SIF de potencia cuando tenemos el número áureo, cuando tenemos la potencia que corresponde, es la copotencia del número áureo. Esto no es una coincidencia, ni algo misterioso, ni místico, sino lo encontramos, por ejemplo, cuando representamos lo de Leonardo da Vinci y la forma como está representada la Gioconda o la Mona Lisa, que hay un patrón áureo, que efectivamente, pues vamos a ver que esta estructura, lo misterioso que tiene para desmitificarlo, consiste en que ese patrón es un patrón fractal que corresponde a una solución óptima de la naturaleza y que es un límite de la serie Fibonacci y lo encontramos en la mayoría de los objetos de la naturaleza. La característica que mide la ley de potencias es la fractalidad, pero no vamos a entrar en estos vericuetos de esta teoría de potencias así mucho en detalle, sino basta con decir que existe esa ley y que esas regularidades corresponden a la evolución natural de los procesos seguidos por las leyes fundamentales de conservación de energía y la entropía. Esas dos leyes fundamentales, cuando se articulan, efectivamente determinan que los procesos de información, como es el caso del lenguaje, no importa, como es el caso de la comunicación, no importa que sean feromonas, que sea el genoma, que sea el proteoma, que sean la estructura de las ondas cerebrales, que sean una cantidad, digamos los fenómenos de la naturaleza, siguen esa ley de potencias que es una ley de regularidad y esa articulación entre la forma como se da la evolución de repeticiones, porque es la reproducción, con incorporación de mutaciones, que es la novedad, y que corresponde a información, una corresponde a entropía y otra corresponde a energía, articulados dentro de las bases, por ejemplo en el caso del genoma, las bases, las cuatro bases de adenina, guarina, citosina, adenina, que prácticamente son complementarias y corresponden a un código binario, en el cual la redundancia que aparece, por ejemplo, en lo que hemos dicho, en lo que ha aparecido en los últimos tiempos, de que el genoma es impresionantemente enorme, son millones de bases a lo largo del ADN, pero solamente tenemos del orden de unos 30.000 genes, entonces, ¿qué pasa con todos los otros, los otros que adentro de la gente lo clasificó como genes basura, o como información basura, y resulta que eso corresponde fundamentalmente a la ley de escala, donde el genoma es una combinación entre la ley de crecimiento de entropía y la ley de conservación de energía, o sea, conservación y novedad, articulados de tal manera que me dan un código que es el código más robusto, que ha logrado guardar a lo largo de 3.500.000 o 4.000 millones de años desde que apareció la vida, guardar de manera óptima el mensaje que corresponde al orden en el cual valsa la secuencia de la vida. O sea, es una cosa que aquí, si lo tratamos desde el punto de vista de las leyes de la física, pierde un carácter medio misterioso y artificioso que a veces surge, que a veces aparece en los procesos, digamos, en las descripciones que tanto encuentro a veces es que los informáticos y todo eso, lo ven como una especie de, viendo la información como una especie de fenómeno que se desliga de las leyes de la naturaleza. No, es completamente articulada a la naturaleza, es inmanente a la naturaleza. Lo que tenemos a la derecha, que es la pirámide del sol, en Chechenizá, y puede uno mostrar cómo exactamente como en las líneas, como en Pasca y como en Stonehenge y en Angkor, por ejemplo, allá en Camboya, el hecho de registrar el equinoccio de primavera cuando el sol ilumina en Chechenizá la serie de gradas que van por la escalera de ascenso, cuando sale el sol en el equinoccio de primavera, se ve como si descendiera, en la medida en que va saliendo el sol, se ve como si descendiera una serpiente de arriba a abajo, que es la serpiente quetzalcóal, que se ha representado por la astronomía maya y que representa todo el acopio cultural que está materializado como en las pirámides de Egipto, está materializado la matemática, la enseñanza, la tecnología y el conocimiento científico del momento están completamente articulados y conformados, conformando una unidad en la cual solamente con la revolución industrial y con el desarrollo de las técnicas separadas, un poquito como a partir de un marcado dualismo cartesiano, se han disociado la producción artística, la producción tecnológica del conocimiento científico. Entendamos un punto de esa oposición desde el punto de vista de lo universal y lo particular. Digamos que en ese caso, en el caso, por ejemplo, del conocimiento de Grecia, estamos hablando de esa parte donde si habla uno de la enseñanza, bueno, allí se refería como la paideia, donde prácticamente se llevaba a cabo ese proceso de enseñanza, bueno, con la gimnasia, la geometría, la retórica, digamos, como una especie de parecido a trivium y quadrivium de la edad media, pero aquí significado al nivel tecnológico que tiene en ese momento y donde, digamos que eso de lo creativo, de lo genial que era, que es lo que se le trata de comunicar en una, en una, en una, ¿cómo le dicen? Arete, no sé cómo se dice en la traducción en griego, que es la virtud, que es lo que se le tenía que enseñar a los muchachos en la paideia, en el sentido de la enseñanza griega, era cómo la poiesis, o sea, la poesía, la creatividad, se debía de vincular con la tecné, con el hacer manual, o sea, con el hacer, ¿sí? Y esa reunión de la poiesis con la tecné en el concepto de praxis conformaba esa concepción del conocimiento, pero ese conocimiento que se impartía para las clases privilegiadas en ese momento que eran las, pues en el caso de la democracia la harían solamente los esclavistas, los esclavos, generalmente hace referencia solamente a la élite de la ciudad-estado en su momento en Atenas, entonces allí la fusión que hay entre lo que en el futuro va a ser tecné, que va a ser prácticamente técnica, y se va a referir fundamentalmente a la forma peyorativa de la manualidad, digamos que el trabajo manual, el trabajo esclavo, se ve como de manera, como una forma degradada de esa otra tecné que hace posible juntar la creatividad con, digamos, el carácter, digamos, procedimental que implica aparejar la novedad con la repetitividad y un fundirla en el carácter de la praxis. Esa parte es fundamental en todo el criterio de la enseñanza, lo vamos a ver, por ejemplo, inclusive en la evolución que vamos a tener cuando la gente se plantea desde, por ejemplo, desde el Emilio de Rousseau, cuando se desdiseña, por ejemplo, un proceso como el de Pestalozzi y sus seguidores, en el caso, digamos, Gerbart, donde tratan de hacer cómo son los soportes para llevar ese problema del pensamiento, de lo repetitivo versus lo creativo y cómo se da el proceso de enseñanza desde el punto de vista de que no sea una cosa mnemotécnica, memorística, como generalmente sucede, sino que haya ese proceso de ascenso en el conocimiento hasta la creatividad. Entonces uno encuentra, digamos, corriente ya en el espíritu, por ejemplo, del constructivismo en plena mitad, digamos, cuando se reúne, digamos, algo así como la psicología cognitiva naciente tipo Piaget o, por ejemplo, una escuela de Vygotsky y Luria, donde se trata de reunir qué quiere decir la actividad, y rescatar el problema del conocimiento creativo versus lo repetitivo, pero visto en el entorno cultural y vincular esos dos aspectos que plantean, digamos, la poiesis versus la tecné y la fusión a partir de la práctica. La práctica es la práctica, la práctica es el énfasis que me da la concepción, digamos, digamos que sociológica de Vygotsky para tratar de darle un contexto a qué significa el concepto de praxis, como en la concepción marxista de decir que al mundo no se trata de explicarlo, sino de transformarlo, y la transformación que consiste en la capacidad de crear mientras se, la acción que hace el trabajo, mientras se transforma la materia prima y se transforma el ser humano cuando está en ese proceso de creatividad. Bueno, lo que uno ve es que en cierta forma, tanto volviendo a la idea de lo que hay en la transparencia, sí, efectivamente, esa parte de, igual como se mira ciencia versus tecnología, ciencia en lo universal, y el hacer en lo particular la tecnología, de materializarlo, y, bueno, son dos pares que no se pueden desligar, y eso es una de las pretensiones que tiene el desarrollo de la enseñanza, es cómo podemos hacer un conocimiento científico en el cual, digamos, que aparezcan fundidos esos dos aspectos, el aspecto tecnológico versus el aspecto científico, y por eso es que la universidad tiene que plantearse, digamos, no solamente por eso, de la enseñanza puramente, digamos, académica de currículum, sino plantear que la enseñanza esté articulada con la investigación y no colocar dos esquemas, por un lado están los investigadores y por otro lado son los docenses, y ver uno una peyorativamente respecto a la otra. Hay que articular los dos, y eso está en el espíritu, por ejemplo, de la poesía, como aparecía, por ejemplo, en la sección de la palabra, cuando, por ejemplo, el que llamaba más la atención de esto, en el siglo XIX, en el comienzo del siglo XIX, cuando Holderlin planteaba eso en la poesía, en el reunir esos dos aspectos de lo poético, versus un poquito como sí, como la realización práctica, cómo se da eso en el lenguaje, el lenguaje, cómo esa reunión entre poder expresar la creatividad de la poesía y el proceso fundamental del lenguaje, simplemente como, quizá como útil. Esos dos aspectos no se deben de ligar, y en el caso de los poetas románticos, que tratan de decir, y bueno, eso es una cosa de la que vamos a ver más adelante, en el caso de la análisis de Hegel, y llegar más o menos a lo que estamos viendo, para terminar ahí, lo que estamos viendo es cómo, por ejemplo, efectivamente el conocimiento científico, el conocimiento que se tiene en esa antigüedad, desde el neolítico hasta cuando aparece, digamos, la cultura griega, estamos hablando de otras diferentes de Grecia, por ejemplo, en Oriente, en Angkor, en Camboya, o allá en Chechenixá, que son universales los que efectivamente nos permiten articular todo eso que está disperso. Uno encuentra, por ejemplo, que la producción, digamos que en, no solamente en Mesoamérica, como sucede acá, sino como en el sur, los incas tenían toda una trayectoria de conocimiento astronómico, porque manejar un imperio que iba desde el norte, desde el cierto, hasta llegar a San Agustín, más o menos en unos 3.000 kilómetros, eso no se podía hacer con Camboya, había que haber una geodesia y un conocimiento de que efectivamente uno lo ve representado en toda la producción cerámica que tiene, por ejemplo, la, 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 digamos que, la, pues, hay maras, los amautas en su conocimiento de cómo cada una de esas piezas cerámicas que están con sus dibujos tienen una representación que se puede datar con una precisión mayor que con el carbono 14 y es a partir de ver cómo los dibujos respetan un ángulo que corresponde al ángulo intersosticial, o sea que conocían el solsticio de verano y tenían una geodesia muy estructurada que hacía el conocimiento tanto de mayas como de incas y, por ejemplo, en el, en, en, en Norteamérica, los Anasazi, en esa, en esa, en eso que saca Carl Sagan, donde muestra cómo en esos, en esos, en, digamos, en los indios Puebla, la medición del solsticio de verano en el valle del Chaco aparece perfectamente delineada y es todo un conocimiento que les permitía sobrevivir a las crisis como lo se le pasaba también con el fenómeno del niño en el caso del Perú, tener que sobrevivir desde el punto de vista de la producción material y eso daba origen al conocimiento científico, o sea, no hay una dualidad, una separación, hay una, una, un conocimiento bastante importante a pesar de que la, aparentemente, pero ya sabemos que la cultura mesoamericana como son, no son ágrafas, tienen una, una escritura, tienen toda una, una, un conocimiento que uno diría inclusive que cuando llegaron los españoles había casi que una superioridad desde el punto de vista del conocimiento que estaba orientado de una manera diferente a como, pues sería en el caso de Europa que ya tenía una, una vocación demasiado pragmática más utilitarista donde, pues, les permitió, por ejemplo, pues desplazar en el caso de la conquista de Cortés o en el caso de Pizarro, pues este tipo de cosas, pero que no se vio realmente la riqueza cultural y el conocimiento que de alguna manera podemos llamar científicos que tienen la cultura. Entonces, cuando miramos la gráfica que tiene, que está ahí hacia abajo, lo que vemos es que efectivamente, por ejemplo, la Tierra y el Sol están girando en la Tierra alrededor del Sol en un plano y la desviación del polo norte con respecto al polo, y el polo norte con respecto a ese plano horizontal se llama la eclíptica y esa eclíptica es 23, acá nos falta, le falta el 23.5 y uno ve que, por ejemplo, en el caso anterior de la meseta de Giselle donde están las tres pirámides se encuentran exactamente en el paralelo 30, en el paralelo 30 donde, si se sumamos 23.5 que es la inclinación de la eclíptica, se encuentra que esos 23.5 más 30 grados son 53.5 que son los grados que corresponden al ángulo de un, al ángulo pitagórico, cuando uno utiliza el teorema de Pitágoras que es uno de los grandes descubrimientos de la matemática griega, se encuentra que los lados que se llaman catetos son los lados que hacen escuadra mutuamente perpendiculares, si tenemos tres, una longitud de tres, por ejemplo, si miran en el piso tres, baldocines y luego en el ángulo recto se desplazan cuatro, encuentran con una línea, con un, con una piola que eso está distribuida, que los dos extremos que han separado tres y cuatro tomando una diagonal que vaya por, por el final del cateto horizontal versus un cateto vertical si lo colocamos así, tres, cuatro formando un ángulo de 90 grados me dan cinco, o sea, tres y cuatro orientados en el espacio no dan siete sino cinco, porque tres al cuadrado que es nueve, más cuatro al cuadrado que es dieciséis, da veinticinco que es el cuadrado de cinco, ese es un logro extraordinario que hace la cultura griega y que también se logra plasmar en todos los, en todos los documentos pero en el caso egipcio es extraordinario porque lo que se hace es que se construyen las tres pirámides de Egipto justamente donde se forma la relación entre la eclíptica el paralelo donde está la región la región tropical esto es una cosa que muestra muy bonito en su serie Cosmos Calzagat en la serie Cosmos Antigua y se ve que en las pirámides está plasmado el conocimiento correspondiente a la geometría pitagórica y al conocimiento que más adelante nos va a alegar la cultura griega con su, digamos, con todas estas cosas que están en la padideia pues prácticamente la geometría y la aritmética que era lo que conocían ellos y era lo que creían antes está relacionado con ese conocimiento que es que digamos que es el que se trata de comunicar a través de la enseñanza bien, entonces pues uno ve que realmente la revolución científica para remitirnos ya a la cuestión de la ciencia arranca cuando ese conocimiento que se plasmó en la escuela de Alejandría de una manera muy hermosa que es el modelo de Ptolomeo que permitió durante casi dos mil años a la humanidad predecir ajustarse al tiempo se llevó de alguna manera digamos que la posibilidad digamos que llegó hasta prácticamente hasta la época en que en que Colón viajó a a Occidente utilizando una 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 carta de Brunel Echie que fue el constructor de la catedral de Santa María de la Flora y en Florencia y que dio origen a la a la a la posibilidad porque es el el suegro de Colón que era el gobernador de la isla de Madeira que los portugueses tenían colonizada sabía de esa ruta y lo había calculado utilizando el modelo tolemaico o sea Ptolomeo es una forma de describir el cosmos pues esto requeriría toda una conferencia para mostrar cómo la observar los planetas en el fondo del firmamento a lo largo de miles de años desde los babilonios hasta llegar a la época en que Hiparco y Alejandría observó que la trayectoria de Marte no seguía una secuencia de más o menos tipo como de tipo parecía la del sol de 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 Oriente Occidente sino que en un momento determinado producía un regreso una retrogradación y esa retrogradación fue la que yo diría que los planetas llamaban planetas que quería decir vagabundo en 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 griego y que correspondía a que los planetas trataban de hacer casi que lo que se les da la gana que no tenían un paso muy regular bueno cuando Ptolomeo logra describir una composición de un círculo alrededor de la tierra más un un epiciclo alrededor de de la de la trayectoria que está siguiendo del planeta pues pudo explicar la retrogradación o sea pudo hacer una analítica de conocimiento y descomponer esta digamos esto sirvió y es parte de la producción material como el conocimiento de el tiempo y la temporalidad de Oriente tanto en el caso de los babilonios los sumerios a que esa escritura que se plasmaba como huellas y que servía para hacer cuentas en el caso de la tenencia de la tierra y de la aparición de la propiedad privada ahora digamos para tener una un modo eficiente de de seguir el clima y de seguir la producción de 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 gramíneas y la y la la forma del pastoreo pues se registró y condujo a la escritura con un informe igual en la escritura jeroglífica en el caso de Egipto siguiendo las secuencias del río Nilo y bueno allí eran los escribientes los que tenían el conocimiento y después se convirtieron en sacerdotes y el discurso digamos de las religiones prácticamente perpetuaba de alguna manera por ejemplo el caso de Akenatón y de Aparecer el Sol como una especie de eso es una cosa que Moisés después traslada a a la a la y da origen al monoteísmo pero está todo pegado y uno puede ver que todas esas cosas el discurso digamos por ejemplo en el caso del cristianismo los doce apóstoles están de facto relacionados con las constelaciones que eso se puede ver en muchos videos y cosas que hay actualmente gracias a la a la magia de internet y las podemos ilustrarnos pero lo que quiero hacer énfasis es que hay reglas universales pautas que determinan que el conocimiento corresponde a la realidad material y a la producción material de los seres humanos y que la ciencia y el hacer del conocimiento están fundidos y corresponden a cómo la cultura se va perpetuando a través de un lenguaje cada vez más elaborado que va conduciendo por ejemplo a expresar el mundo desde el punto de vista de las leyes de la matemática un poco como el discurso que va a aparecer en el caso de Galileo Galileo nos va a alegar el conocimiento científico y nos va a convertir este digamos este este modelo que de Ptolomeo se transformó radicalmente al caso de Copérnico en el cual el sol pasó a ser el centro del universo y no como en el caso Ptolomeo donde el geocentrismo colocaba la tierra bueno eso correspondía más o menos a la percepción del mundo ajustado a la parte sensorial eso es una digamos eso es una de las dicotomías que tenemos graves en el proceso de enseñanza de la ciencia del conocimiento porque realmente la ciencia aparece cuando se hace un rodeo cuando lo que lo fenoménico lo que aparece lo que aparece no es es lo que corresponde realmente a lo que la particularidad que tiene la ciencia si el fenómeno coincidiera con la esencia o sea si digamos si algo así como hablemos de fenómeno en el sentido casi fenomenológico urseliano heidegueriano lo que aparece digamos la experiencia directa coincidiera con la esencia o sea lo que está más allá de la experiencia en particular cuando hablamos de la esencia hablamos como de lo universal si esa coincidencia fuera directa y no hubiese un rodeo entonces no tendría objeto la ciencia la ciencia aparece cuando hay esa separación en el caso digamos del planteamiento que nos hace hay una separación desde el punto de vista del discurso matematizable y expresable de manera universal entonces entonces aquí vemos como la característica del nuevo lenguaje que aparece con la matemática establece como una especie de separación distanciamiento que no quiere decir que las dos cosas estén por fuera que no sea una dialéctica inmanente sino que aparece digamos que la el criterio para que una para que algo tenga el carácter de ciencia debe de ser plasmado en el lenguaje universal que es la matemática es lo que trata de decir Calileo la naturaleza está escrita en caracteres como triángulos cuadrados para entenderla hay que entender la matemática entonces esa parte digamos que hace fundamental que aparezca la enseñanza y por ejemplo en el caso de las universidades que aparezca un entrenamiento que permita ir más allá de la experiencia sensorial inmediata y eso se nos se nos convierte como decimos en el título de la conferencia en una en una problemática en la medida en que implica dar ese rodeo más allá de lo que dan los sentidos hay bueno si el fenómeno coincidiera con la esencia no tendría objeto la ciencia entonces la ciencia implica una elaboración un discurso con características de universalidad versus lo que perciben los sentidos desde el punto de vista particular realmente esta parte es crucial desde el punto de vista de la problemática que aparece en el conocimiento científico cuando vemos en el caso aquí de Galileo digamos que la utilización instrumental del telescopio para apropiarnos más allá de los sentidos intentar digamos captar algo que no nos lo da inmediatamente o percibir por ejemplo como en el caso de Copérnico que no es lo que ven los sentidos que el sol sale por el oriente y se oculta en el poniente en el occidente eso es lo que ven los sentidos pero gracias a que Galileo perdón gracias a que Copérnico bueno esa es la parte anecdótica él era sobrino del cardenal de Cracovia y en el transcurso desde Ptolomeo desde Hiparco de Alejandría hasta la época en que aparece Copérnico aparece un proceso muy particular que por más que se aplicara el modelo tolemaico por más que se utilizara esa representación de Ptolomeo había un desajuste que corresponde a que el fenómeno en el cual el equinoccio de primavera salía en el orto o sea cuando amanece antes de que aparezca el sol saber por dónde salía el sol por qué constelación salía el sol eso significaba que ese si era por la constelación de Tauro entonces inmediatamente sabía que ese día era el equinoccio de primavera y que arrancaba y eso servía para la fecha de Pascua porque en el discurso religioso eso permitía codificar el mundo desde el punto de vista de celebraciones particulares habían por eso los doce signos del estodiaco porque correspondía a qué constelaciones determinaban digamos que el curso de los astros y calcular ese tipo de cosas bueno pues sucedía que desde Hiparco había un fenómeno de retraso y prácticamente ya la constelación de Tauro cuando es sustituido por el fenómeno de retraso sale por la constelación del carnero entonces que es lo que tratan de articular a la gente cuando Tauro es la época de Baal y el carnero es la época de Moisés y luego la constelación de Pisces corresponderá a la época del cristianismo donde se llevan dos mil años cada una si uno compró hace el cuento de las doce constelaciones son veinticuatro mil años que corresponde al giro completo del eje de la tierra en torno a la estrella coral todo eso ha permitido a la humanidad ir gradualmente conquistando la naturaleza y convirtiendo el discurso de los sentidos en un discurso elaborado matemáticamente con carácter de universalidad entonces esa problemática atraviesa constantemente todo el discurso científico y tenemos que hacer la separación que hace Galileo para luego integrar cuando integra Galileo cuando a partir de una serie de hipótesis que corresponde elabora un criterio experimental en el cual eso hace un silogismo bien particular en el cual las hipótesis en un método hipotético deductivo dice que aquí hipotético deductivo comparte dos cosas la 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 deducción que tiene un carácter apodíctico que va desde premisas universales a cada particular y luego la hipótesis que es el lenguaje que me va a acercar a lo particular y luego el experimento concreto que me va a tratar de reunir esos tres momentos en una dialéctica genial que consiste efectivamente en la aparición del discurso científico es toda una digamos y es la polémica que tiene Galileo con 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 por ejemplo con con los jesuitas en su momento cuando el la la el 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 modus ponens se pone se se prácticamente se cuestiona con esta introducción de algo hipotético que le da un carácter un poquito aleatorio y digamos como que aparentemente digamos que prácticamente circunstancial y no digamos desde el punto de vista de la ahí estamos viendo algo que 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 estaba puesto en cámara rápida y uno puede observar como efectivamente cuando uno mira la experiencia de Galileo es famosa en el cual él cuando la esferita va deslizándose por ese plano inclinado él utiliza para una inclinación de 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 pequeña donde por ejemplo si la longitud de la de la rampa esta es de un metro y él levanta por ahí unos 10 centímetros esa pendiente es más leve y le permite calcular que efectivamente los intervalos que hay entre cada una de las posiciones siguen una ley que es la ley de la ley de los números cuadrados que era un conocimiento que correspondía a la época de los viejos que los números cuadrados son los números como por ejemplo 1 3 5 7 1 más 3 da 4 más 5 da 9 4 es un número cuadrático 9 es un número cuadrático por eso se llama números cuadrados y él observa que la relación entre el espacio y el tiempo no es una relación de proporcionalidad sino que va como el cuadrado entonces ahí es donde ve que es que la naturaleza está descrita en lenguaje matemático y hay que entender los cubos los cuadrados las circunferencias etcétera entonces esa codificación del universo en términos de lenguaje matemático es un poco lo que inspira digamos todo el conocimiento científico es decir hay regularidades cósmicas y ese lenguaje de las matemáticas está marcando el conocimiento científico cómo vinculamos y cómo estrechamos esas aguas por intermedio donde se juntan las aguas del océano pacífico con las aguas del océano atlántico cuando aparece la brecha de Panamá que lastimosamente nos tocó a nosotros bueno entonces estamos nosotros acá con que el conocimiento científico tiene una característica que está digamos que tiene que ser propuesto en términos digamos que fundamentalmente matemáticos para que tenga el estatus de universalidad versus la particularidad hasta aquí prácticamente estamos viviendo la época de fusión porque por ejemplo en el caso de en el caso de de Leonardo Leonardo tiene fundidos los dos aspectos porque él desafortunadamente empieza a captar su limitado estado de las matemáticas él se fusiona Leonardo es 100 años antes de de Galileo pero están emparentados lo dije en la primera charla porque Cardano que era amigo de Lucas Pacioli fue el que le enseñó lo de la proporción áurea a a este a Leonardo claro claro en la academia en la academia florentina que cuyo mecenas era Lorenzo el Magnífico Lorenzo de Medici y de la cual perteneció el padre perteneció el padre de Galileo el padre de Galileo escribió un texto que se llama diálogo sobre dos mundos el de la música polifónica y el del canto en el caso del padre de Galileo él trató de ver cómo se fundía la música polifónica que era una novedad que apareció con el renacimiento versus la música monodia o el cantus firme o por ejemplo el cantus que uno en un momento determinado se puso se puso muy de moda a raíz del congreso vaticano según que la música no se volvió a cantar en latín y que al final los cantos gregorianos no se va a hacer en latín y todos los mundos que estaban dedicados al canto gregoriano pues entraron en desuso hay una anécdota muy interesante que todos ellos perdieron la capacidad de caminar aquí es donde yo les recuerdo el andar erguido y el producir música y tener un oído adaptado a ese tipo de cosas es una cosa que correlaciona muy exactamente un marcador que hay a nivel del tallo cerebral que se llama la unidad superior y que coordina desde el punto de vista casi que musical la actividad del corte frontal y es lo que nos permite tener un lenguaje que tiene una estructura que se llama como creo que en computación se llama recurrencia la ley de recurrencia que permite que yo pueda hablar dos horas sin parar sin necesidad de estar pensando en qué en dónde va el verbo y dónde va el sustantivo esa esa recursividad esa recursividad la da el área de Hedge en vínculo con el área de Broca hundidos en una zona donde hay neuronas espejo que me permiten de alguna manera producir que acompañaba la producción erguida y al caminar a la danza y al canto están ligados desde el punto de vista desde la evolución el lenguaje humano como una como una estructura que permite digamos establecer relaciones y vínculos que sustituyen a las relaciones mediante feromonas y este tipo de cosas que pasaban cuando no era erguida la posición y habían otros mensajes bioquímicos que determinaban por ejemplo la reproducción acá aparece lo que hemos dicho no tiene nada que digamos que el hombre desvincula de manera radical a partir del lenguaje y las relaciones parentesco desvincula completamente digamos de manera ostensible lo biológico de las relaciones que están mediadas en el mundo por lo más profundo por lo biológico pero están en la categoría ya de un saber implícito un saber que no es escrito y que es prácticamente el lenguaje inconsciente entonces los vínculos del lenguaje van a determinar cómo son las relaciones de parentesco que fue lo que hablamos y que ahora con la ley de la lingüística cuantitativa se puede establecer de que ese barrunto que hizo Levi-Strauss realmente corresponde y que en cierta forma de alguna manera medio lo insinuaba digamos Taylor y Sapir y prácticamente cuando tratan de ligar evolución a como medio tipo darwiniano versus aparición que se produjo una disociación muy grande a partir de Boas Boas es el antropólogo que establece ese por un lado está la cultura y por otro lado está la naturaleza y entonces eso se traslada en la escuela de Colombia donde aparece el relativismo desde el punto de vista del conocimiento no mire es que las ciencias humanas son completamente hermenéuticas y relativas o sea no hay conocimiento finalmente objetivo y esta es la pelea fundamental para decir cómo articulamos lo existencial versus lo esencial que me permite por ejemplo en el caso de la informática y como lo mencioné en una sesión anterior hablando de esa parte que tenían tanto los matemáticos de tratar de volverlo todo, todo puramente lógica pura y cuando aparece el teorema de Gehler dice hay aspectos existenciales algo que no está dentro de la consistencia que existe y es la vinculación entre existencia y esencia como cuando se funden mediante el conocimiento mediante el saber objetivo y digamos expresable desde el punto de vista simbólico que corresponde a lograr el estatus de digamos de la producción humana del lenguaje llenar de contenido el lenguaje que nos habita y que nos de alguna manera heredamos de manera casi inconsciente las relaciones familiares bien entonces entonces como les decía Leonardo no pudo tener el acceso que tuvo y trató de buscar esto y finalmente lo hermoso que tiene digamos ese conocimiento del renacimiento es que arte ciencia tecné y poiesis están completamente imbrincadas intrincadas e imbrincadas también también de imbrincación entonces uno puede decir que esa dialéctica allí no estaba dualizada por lo que sucede por ejemplo uno puede ver un poco en el caso por ejemplo de lo que sucede en la réplica a Galileo sobre todo por parte del cardenal Gaspari me parece que es el que dirige un poco lo de la condena a Galileo ve que efectivamente lo que sucede en ese proceso eso es que el aspecto digamos que aparece en la enseñanza que toma digamos digamos que lo toman después del concilio de Trento las escuelas jesuíticas donde aparece el concepto de digamos las polémicas que se dan después de la crisis protestante entre digamos luteranos y calvinistas sobre el debate entre la predestinación y este tipo de cosas pues va permeando el asunto hasta que lo vamos a encontrar de manera especial en una escuela que surge en el siglo XVIII contemporánea a Galileo que es el Port Royal donde los hansenistas en la tradición que está a mitad de camino entre la predestinación digamos que agustiniana entre la entre la predestinación el criterio de Calvino y buscar una una posición intermedia en el cual las 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 cuestiones las polémicas con el orientalismo jesuítico del libre arbitrio del problema de la de la libertad de cosas que digamos que van permeando el discurso sobre todo hasta el siglo XVIII cuando se establece la condena definitiva de de jansenio o de los jansenistas bueno entonces lo que tenemos acá es efectivamente el conocimiento científico digamos que la ciencia tiene esa característica casi que de universalidad y la digamos la tecnología pues aquí no podemos decir todavía tecnología en el sentido estricto tecnología aparecer después de la revolución industrial de manera muy digamos no es que no exista sino que aparece la separación abismal cuando ciencia y ingenierías arquitectura se disocia de la ingeniería civil y así empiezan a aparecer la separación y la compartimentación de saberes que tenemos digamos hasta la hasta la la fecha de entonces continuamos con la segunda la siguiente transparencia que corresponde efectivamente a bueno a que al concepto de TECNE en el sentido digamos aquí me me remonto un poco muy hacia hacia atrás quedo con lo de Galileo y el nacimiento del método de la metodología científica la gente dice que no existe pero más adelante voy a retomar el asunto y es un poco por la por la por la idea de que pues las polémicas que hubo desde el punto de vista de la metodología de Kunfe Yeraben Lácatos y todos estos de comienzos de la segunda mitad del siglo XX cuando cuando florece digamos en los debates sobre sobre qué es la metodología y conocimiento científico después del círculo de Viena la la concepción poperiana de la ciencia y el despacho de todo lo que no sea contrastable y falsable que dice Popper versus la versión verificable de la del 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 positivismo del positivismo lógico bien entonces lo que nosotros tenemos que si efectivamente la revolución tecnológica voy aquí me remonto de nuevo como a efectivamente ese momento en el cual lo que se representa en el mito de Prometeo el hombre que le roba el fuego a los dioses y que pues arranca con esa con esa digamos ese mito es muy hermoso porque realmente es como los griegos en su estilo poético describen este 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 el surgimiento de la tecnología mantener el juego digamos ese era una el lar era la expresión también en Roma y era una característica de hogar en la mitología romana o sea el fuego yo traigo acolación en esta parte del fuego porque digamos que hay una acotación de Freud por la cual se le criticó mucho y es por un un artículo que escribe en por allá en 1900 quizá 22 23 no no yo creo que si más o menos el primer cuarto de siglo pasado donde en la en la el malestar en la cultura Freud escribe que el hombre descubre el juego cuando deja de orinarse encima de él y entonces claro pues la gente es que es mucha versión tan sumamente bueno ahí está Freud pintado como un un sexy digamos un enfoque del de la de la sexualidad que que entra allí de manera subvesticia que realmente siempre la 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 explícitamente aquí tiene que ver efectivamente con 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 una cosa que que plantea que es en la cultura como un como un malestar que no es una cosa que prácticamente lo hace el hombre a su a su digamos por por cuenta del principio del placer sino más bien por algo que está más allá del principio del placer y es como una esa esa digamos mucho más como a disgusto de él por él por él simplemente quedaría en el estado de inocencia de gracia en el paraíso pero el hecho ya de 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 conquistar la tecnología por ejemplo en el caso de llegar a la a la producción agrícola ganadera el trabajo y el ganarse el pan con el sudor de la gente no es una cosa que prácticamente sea muy agradable entonces digamos aquí la idea es un poco que la frenar la pulsión la satisfacción es orinar ese digamos el por el pero la pulsión de retenerlo pues no es una cosa que iría algo así como como el tabú del incesto la satisfacción iría digamos pues estar digamos pues algo así como diciendo el frenar el instinto de no 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 regirse por normas de parentesco no 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 tener la 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 el incesto como pauta que si no regulado por por reglas de parentesco eso consiste en que no es no es lo primero digamos no es la relación con la naturaleza con el con el con el donde todo sino aquí hay que ponerle una 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 un freno al asunto pues es prácticamente lo que tratamos de digamos lo que se trata de decir que es un poquito el disgusto y la condena de Promoqueo que prácticamente los dioses lo condenan a vivir atado y que una 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 de rapiña le destroce sus 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 son listo esto en el contexto de cómo es de cómo apareció el el fuego en la en el que fue el origen de la de la de la tecnología pues si realmente uno cree del caso del homo habilis hace un millón doscientos mil años o quizá un poco menos de un millón en el homo ergaster o el homo erguido aparece digamos que efectivamente manejar el fuego le significó al hombre una expansión como dijimos en la charla anterior cráneo parietoforontal que lo llevó de tener prácticamente por ahí 800 centímetros cúbicos o digamos más o menos unos 900 kilogramos de cerebro a tener un kilo y algo que fue una expansión craneal que le permitió la tecnología para conservar y para aparte de los bifas ampliar la dieta alimenticia y crear toda esa expansión que dio origen a lo que va a ser finalmente la producción del lenguaje entonces digamos que este tipo de circunstancias que van ligados efectivamente a cómo el paso por el lenguaje que es el que está ligado fundamentalmente a cómo se domestica la pulsión sexual que está totalmente desubicada está totalmente desorientada porque no hay digamos ese vínculo con las feromonas entonces lo que sabemos es que dada esa relación esa ley que me permite ver de manera universal los códigos de señales que le permiten regular entre el macho alfa de los chimpancés o la hembra alfa de los bonobos encontrar una estrategia de agrupamiento que regule las relaciones y que permite extraer vínculos que son prácticamente como una especie de relaciones de política entre los grupos que van manejando de alguna manera haciendo que que prácticamente el que las las el 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 tener como una tendencia casi que digamos que donde el la las el la el núcleo familiar esté mejor regulado si se tienen muy pocas hembras porque las las hembras que están reguladas por prácticamente el ciclo lunar versus los hombres que tienen el ciclo circardiano para una para una para una hembra tener prácticamente un un compañero o un par o lo que sea le significaba desde el punto de vista de la estabilidad del grupo y de consolidar las estructuras que mantuvieran digamos una 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 sexualidad permanente que significaría tener embarazos más seguidos del anual porque como sabemos esto no es una el desde el homo australopithecus desde la aferencia hasta el homo avilis la estrategia tenía que ser reproducción más ampliada porque él estaba en tanto en la sabana como en el bosque de finales de una glaciación prácticamente era imposible sobrevivir con una tasa de natalidad baja tenía que tener una tasa de natalidad alta y estas esas condiciones contribuyeron a que las relaciones grupales estaban mediadas por control vía producción de señales auditivas que en el rango de las frecuencias que produce el hombre prácticamente permiten que sea lo que media digamos que desde señales como gestos y como como mímicas hasta ir digamos regulando las relaciones del grupo y hasta llegar hasta la configuración de un protolenguaje en el cual efectivamente la liga fundamental es entre la regulación de las relaciones en el grupo casi que artificialmente concebidas porque no tienen la ligación exacta con las heromonas y con los ciclos reproductivos sino que están prácticamente casi que dislocadas digamos ya hemos dicho que el caso de la niñez la infancia la niñez más la adolescencia es una característica que marca una etapa muy prolongada con respecto a todos los digamos que todos los primates no humanos que si tienen digamos esas señales marcadas y que tienen otra forma de agruparse bien entonces la tecnología está marcada por el manejo digamos de prácticamente aparece el orden cultural casi que regulando digamos que la vida biológica natural y prácticamente en una relación que aparentemente es una relación de dominancia y desaparabilidad pero que de todas manera las codificaciones del lenguaje regidas por una ley de SIG yo no digo exactamente una ley de SIG porque realmente es un poco más amplio que nosotros hemos podido conseguir con los métodos con los cuales hemos hecho análisis del lenguaje y análisis del genoma bien entonces hablando ya de esto de Prometeo encadenado estamos haciendo referencia vamos aquí a saltar un poco a cómo aparece ese desarrollo descoyante de la tecnología versus la ciencia en plena revolución industrial el auge de la revolución industrial fue impresionante porque la urbanización y el proceso de expansión de las ciudades creó prácticamente un sistema en el que digamos que las relaciones humanas fundamentalmente las relaciones para producir y para crear digamos todo esto pasaron por un proceso en el cual el mercado que ha aparecido desde el que hay intercambio simbólico en lo de cuando se dieron excedentes de producción a partir de la agricultura y de la ganadería pero en la medida en que se ha ido digamos esa evolución a lo largo de estos cuatro mil cinco mil años pues en el caso de la revolución industrial la fusión de un mercado supremamente explosivo que aparece después de la de la economía de la de la fase de la mercantilista en la cual digamos que la globalización que implicó después digamos después de la de la de la de la de los siete años donde aparece digamos en el escenario en el escenario digamos que económico Inglaterra desplazando definitivamente casi que que a España pues en el el paso fundamental hacia la economía una economía donde se desarrolla digamos se produce la el auge de la de la producción textil y y se llega hasta la máquina de vapor y finalmente la la los los grandes la 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 producción está en manos de unos de unas una serie de individuos que empiezan a a a buscar cómo la el la la producción acelerada implica superarla digamos que la división del trabajo y este tipo de cosas y la mercancía llega a tener un grado de de expresión que tal que la fuerza de trabajo o sea el trabajo de concentrar la propiedad en estos en estos sectores que que desarrollan toda la producción industrial y que desarrollan todo el conocimiento de eso concentrada en manos de unos pocos digamos que con una especie de élite la fuerza de trabajo se convierte en mercancía pues este tipo de cosas disparan un proceso que prácticamente es esa esa revolución pero donde la característica fundamental es que digamos el hombre se plantea de alguna manera como la máquina prácticamente puede reducir los costos de producción no estoy diciendo el hombre en este caso la 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 los propietarios de los medios de producción que ahora son gigantescos y que implican un conocimiento científico mucho muy grande se plantea se plantean el cómo reducir los costos de producción y el pago de salarios lo más que se puede entonces se plantea el conocimiento digamos cómo descubrir si una máquina es capaz de utilizar totalmente la energía y convertirlo en trabajo ordenado y dirigido o sea la potencia del carbón cómo se puede convertir en la máquina de vapor en una en una en una producción totalmente dirigida y organizada aparece la necesidad de entender qué es la fuerza del vapor y la fuerza del calor qué es el calor y en ese digamos en ese contexto digamos que aparece una 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 vertiente medio extraña que es el descubrimiento de digamos que con el con el manejo de la de la luz y y y el y el gran desarrollo que se produjo en el conocimiento científico a partir de la del descubrimiento newtoniano newton toma el concepto de de copérrico galileo y elabora una teoría universal de la gravitación que 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 da le da a la humanidad como lo vamos a ver ahora más adelante cuando aparezca can eh analizando la producción de newton es decir cómo el hombre es capaz de dar unas normas universales que son esas tres leyes para decir cómo se mueve el universo entero con los cintos o sea cómo la capacidad del conocimiento científico da para que un simple mortal en un lugar de un planeta muy muy alejado de para decir cómo se mueven galaxias y todo este tipo de cosas o sea el auto y el conocimiento científico después permeado por el desarrollo de la revolución industrial se plantea entender en este caso una cosa que prácticamente en ese momento como que no encajaba en la descripción newtoniana que era el fenómeno del calor y por supuesto tratar de establecer su relación con el que produce calor que es digamos una de las de las de las ventajas cuando se cuando el hombre descubrió no solamente era el poder calentarse defenderse de los otros sino ahora prácticamente transformado sustituir casi que la fuerza la fuerza humana y en esa relación de tratar de obtener una cuota de ganancia extraordinaria donde se tiene el 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 valor generado por por los por los trabajadores versus la inversión en capital fijo grande y el pago de salarios en esa en esa composición orgánica del capital para dar rendimientos extraordinarios aparece la noción de eficiencia de una máquina y el concepto correspondiente a tratar de entender si el fuego y también la luz se puedan entender en términos de una ley de la naturaleza como entender los cambios entre tener fuego calor y convertirlo en movimiento mecánico que es capaz de sustituir casi que el trabajo humano esa conversión cualitativa entre la energía y el trabajo casi que digamos que el trabajo de una máquina y posteriormente con la revolución tecnológica el trabajo humano esa conversión es lo que da origen al concepto de entropía y una de las cosas más 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 importantes que sucedió en ese en ese desarrollo industrial y en esa revolución tecnológica es que paralelo a eso se descubre tratando de entender la luz tratando de entender la luz después de digamos de haber descubierto la pila eléctrica por parte de Volta y después descubrir que esa pila y los imanes que le hayan servido a los chinos y luego a Colón y luego a la orientación por medio de la brújula el magnetismo podía ser entendido en términos del rayo que deslumbraba digamos en la descarga eléctrica y que a veces se simulaban en el caso de las anguilas y que luego Galvani y Volta trataron de colocarlo en un dispositivo químico que fue la pila la pila eléctrica la reunión de la electricidad y de pronto reunirla con el magnetismo resulta que hay una persona absolutamente extraordinaria que es Maxwell de ese entorno donde se hacen estos descubrimientos que hay en Inglaterra y descubre el electromagnetismo cuando el electromagnetismo se descubre y el experimento de Volta que permite explicar por qué como una anguila produce una descarga eléctrica bueno ese es el famoso sobre la novela que escribe Mary Shelley en 1818 cuando escribe El Prometeo Encadenado y trata de escribir cómo es ese proceso en el que la ciencia y el conocimiento científico van a dar con el problema del hombre y de su relación de la máquina con el hombre de la vida con la muerte y de poder digamos diseñar o construir un ser como en la novela Frank Stein entonces uno lo que ve es que sí ese descubrimiento del electromagnetismo con la digamos que trataba en ese momento por ejemplo se utilizó para tratar de explicar quizá también la actividad nerviosa ahora más adelante lo voy a mencionar pero la luz la descubre que también la produce el calor descubre Maxwell que la luz es una cosa electromagnética resulta que en esa revolución industrial un inventor norteamericano que todo el mundo conoce Tomás Alva Edison en 1870 hace un cambio extraordinario que viene desde la época del Homo habilis y del Homer Gaster que es ligar tratar de liberar la luz del calor del fuego y produce por medio del electromagnetismo por medio de la corriente eléctrica produce la primer bombilla que es generar luz a partir de de quiero saber cómo estoy de tiempo porque ya el tiempo me está me está acosando cómo producir cómo producir luz sin el fuego esto va a generar casi que la revolución tecnológica porque de aquí va a salir el tríodo la 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 radio luego luego los computadores y prácticamente mucha de la tecnología que tenemos hoy gracias a las que estamos comunicándonos por este por este medio cuando Edison descubre la lámpara la la bombilla eléctrica pues se produce prácticamente un cambio en el en la en la vida urbana y en las ciudades ahí vamos a ver que Albert Einstein de su padre era alguien que dotó el sur de Alemania de la una red eléctrica en el cual se producía digamos entró a Alemania en la era pero resulta que allí la 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 competencia alemana se dio a través de este señor el señor Walter Ners el el creador de la tercera ley de la termodinámica yo he hablado de la ley de la conservación de la energía y la ley del crecimiento de entropía la otra pero este se habló de la tercera ley y obviamente bueno no vamos a ocuparnos de ese apetito porque el tiempo no nos está favoreciendo Walter Ners empieza a fabricar unas bombillas diferentes a las de Edison que tienen la característica de que no son con un filamento de carbón de hilo de carbón que era el que producía bastante resistencia para producir incandescencia Walter Ners descubre que se introduce un gas inerte dentro de la bombilla el tungsteno que es un metal de alta resistencia eléctrica puede y la bombilla tiene más durabilidad entonces en ese día Walter Ners que eso ocurre más o menos en 1880 tiene un amigo que se llama Max Planck que es el creador de toda esa revolución que la gente está diciendo que aparece actualmente que va a ser el cambio de la computación que ya no va a ser con transistores sino con computación cuántica que de todo el mundo está digamos que a la expectativa de si se va a poder construir el súper súper computador cuántico que va a tener las cualidades digamos que más extracurridas desde el punto de la tecnología sobre eso Max Planck íntimo amigo de NERS trabaja en el Kaiser Wilhelm Institute donde está donde es el instituto en Alemania del Kaiser que ha creado porque Alemania está en este momento descubriendo tiene los mejores químicos del mundo y uno de los mejores físicos y tiene un instituto de calibración de instrumentos muy importante del cual Max Planck es uno de los asesores que después va a ser director de ese Kaiser Wilhelm Institute y Max Planck amigo de NERS se dedica a calibrar esa bombilla al calibrar esa bombilla para tratar en plan se pregunta si esas dos leyes que yo escribí al principio de la conferencia la conservación de la energía y la entropía si la entropía no es una ley independiente sino que se deduce de la primera ley de la termodinámica o la ley de la conservación de la energía si esa ley que está gobernando los procesos de cambios cualitativos si esa ley tan importante porque la que dice lo que trata de entender digamos su maestro que no es Claucio si el cual que la formuló trata de entender si esa ley es es una ley independiente o si simplemente es una deducción de la otra y no amerita el nombre y cuando trata de descubrir eso utiliza el descubrimiento de Maxwell de la radiación electromagnética que ahora un amigo de nombre Hertz Hertz es el que da el nombre a las ondas hercianas al concepto de frecuencia ciclos por segundo y trata de mostrar que la luz visible que produce la lámpara tiene una relación con el calor y esa y esa relación le permitía por ejemplo a los astrónomos establecer que si la estrella era roja estaba a tal temperatura y por tanto estaba en tal ciclo de vejez o de juventud que todo cuerpo cuando está incandescente y emitiendo la luz tiene asociada una temperatura la particularidad que tiene acá Plan es que ya no está midiendo candela como en el neolítico como en la época sino que está midiendo la luz producida por una corriente eléctrica y puede calibrar entonces cuando hace esa calibración Max Plan piensa que de pronto digamos que él piensa que para poder describir el mundo desde el punto de vista de esta el universo desde el punto de vista de esta ley que me dice que el universo va cambiando digamos que de un punto de vista cualitativo porque la entropía va creciendo en la medida que el tiempo transcurre digamos sería por esa ley que explicaría digamos muchas cosas que sería en ese caso porque lo de Darwin y todas esas cosas era la ley de la evolución y la ley y decía ¿será que esto es paralelo a la ley de la evolución? bueno ¿qué es en esencia esa entropía? y al descubrir la radiación de cuerpo negro Max Plan encuentra que la entropía asociada al calor tiene una parte que es fría que es de carácter de ondas electromagnéticas la energía entonces ahí aparece algo que yo quiero tratar de resaltar aquí y es que aparece una concepción en la cual lo que él suponía que eran ondas electromagnéticas resultó siendo ondas es un continuo un plenum o sea ondas son como las ondas del agua que se mueven se producen en un medio continuo como el agua acá en el caso de la radiación electromagnética Maxwell y luego Hertz decían que se producía en el éter que era un fluido que llenaba todo el universo pero también aparece al hacer el estudio Max Plan encuentra de que no solamente tienen el comportamiento como ondas sino que también como partículas eso produce un efecto en la lógica de la concepción del mundo en el cual no es posible conseguir esos dos opuestos como dos cosas completamente separadas sino que están totalmente imbrincadas así como en el caso de ciencia tecnología digamos que conocimiento científico al estilo galileano y representado desde el punto de vista matemático y su realización concreta en un experimento que es diseñado en la naturaleza y esa fusión de que como la relación entre una y otra como la redundancia y la información como esa dualidad no es una dualidad de objetos separados sino que coexiste en el mundo y es una parte digamos que va a permitir describir que el proceso de conocimiento científico oíganse bien el proceso de conocimiento científico necesita un supuesto diferente efectivamente como la polémica que hubo entre en ese movimiento el cardenal que no me acuerdo como es el cardenal de la de la en la época del juicio de Galileo si no es con el nombre del cardenal entre el modus ponens que aparecía como o sea el método deductivo aristotélico antiguo versus ese método casi inductivo que aparecía en la propuesta de Galilea donde se reúnen donde se reúnen deducción e inducción en un solo cuerpo teórico está imbricado en una lógica diferente que es una de las dificultades enormes a la hora de comunicar el conocimiento científico en la comunidad digamos en el caso de la relación de enseñanza y de la docencia hay que tener una concepción en el cual las relaciones que se disocian generalmente en la metodología científica que ha integrado en todas las escuelas desde el punto de vista de la metodología científica que se desarrolló por ejemplo en el círculo de Viena y en todos los espacios de reflexión teórica sobre el método tanto en pedagogía y en las cosas de disociar y separar acá lo que se trata es decir hay que unir y los dos no es unir los dos el conocimiento tiene un carácter donde la contradicción es fundamental lo que había descubierto Gödel a la hora de replicarle a Hilbert en la propuesta de decir que todo se puede reducir a la lógica y cuando dice no es que si el conocimiento es esencial es consistente se cierra el discurso pero si aparece un existente algo que está por fuera de eso porque la relación entre esencia y existencia son con naturales ha incluido la matemática entonces es importante a la hora de plantear el conocimiento científico y el método de enseñar la fusión entre terminología y ciencia reunir esos dos aspectos y no decir que van por dos caminos diferentes que una cosa es la información que una cosa son los bits de información y otra cosa o los qubits que aparecen como información pura como fenómeno sino que están completamente reunidos y para poder entender cómo se concibe una naturaleza no solamente cuantitativa sino cualitativamente cambiante hay que reunir esos dos aspectos fundamentales dentro de la lógica como aparecía en el método científico galileano donde los dos aspectos son parte de la realidad del mundo y para entenderla lo universal se junta con lo particular ese aspecto contradictorio es importante y es muy muy especial tengo que decir porque ya como que digamos que la parte neurocientífica me va a quedar un poco digamos que imposible de abordar en todo caso esa reunión entre esos dos aspectos me permite entender algo que digamos que me parecía genial por ejemplo expresar que lo expresaba Simón Bolívar cuando decía que en la escuela donde aprendió en Francia digamos la estrategia militar que al igual que con Napoleón pues el estratega militar tenía que saber matemáticas tenía que saber geometría de hecho Napoleón era un muy buen matemático y hubo problemas que él planteó Bolívar se formó en esa escuela donde sabía y él decía la geometría y el álgebra son sencillas pero el cálculo integral eso sí que es muy complicado eso es cosa de locos entonces ¿cómo es que nosotros en las cadenas en los diferentes núcleos de docencia enseñamos y damos este tipo de enseñanza y lo que entendemos lo que vemos es que el concepto de variabilidad de temporalidad de fluir del mundo como la tratada para tratar de entender ese nuevo concepto de cambio cualitativo que es la entropía para tratar de ver el mundo en movimiento que fue lo que en cierta forma describe la dinámica del mundo tanto Galileo como Newton y como va a aparecer por ejemplo ya en la segunda ley de la determinación que interpretaba la concepción de plan a la hora de interpretar qué pasaba con la realización de cuerpo negro o sea del bombillo entendido en forma digamos más de experimento científico para hacer eso tenía que tiene que recurrir para concebir la naturaleza en cambio permanente para entender la temporalidad no nos podemos basar en el modus ponens y en la organización de los momentos del conocimiento en deducción e inducción y tratar de ver abducción al estilo persian esta cosa es una reunión dialéctica de esos dos aspectos opuestos y ese pensamiento en el cual la contradicción está inmanente es importante para poder que se entienda el mundo moderno sus desarrollos tecnológicos y su forma de conseguir el conocimiento es una cosa absolutamente importante como por ejemplo voy a comentar una anécdota que a veces no le gusta mucho a la gente pero cuando Mars tenía 60 años estaba muy enfermo tenía un cáncer de colon y estaba ya terminado de hacer el segundo tomo de Capital empezó le decía le escribían cartas a ellos cuando estudio la matemática que me ha tocado que aprenderla estudiando los ciclos de la composición orgánica de Capital en el caso del sector uno y el sector dos de la producción me he sentado a tratar de entender qué es exactamente la derivada porque él había aprendido en Hegel porque Hegel estudió el concepto de cambio y cuando empieza la lógica él introduce el concepto del ser esencia y concepto cuando hace esa descripción él primero estudia el cálculo integral y de hecho ahí se inspira Marx y entonces bueno en Newton había un concepto infinitésimo que era completamente intuitivo medio misterioso luego cuando llega la gran casi 100 años después pues aparece un concepto abstracto algebraico y luego finalmente cuando conoce por su idas al museo británico donde estaba la biblioteca y donde él utilizaba los textos para hacer sus investigaciones pues allá encontró el trabajo de Kochit y entendió voy a tratar de entender la derivada no como aparece digamos en Kochit que aparece con el concepto de límite y ahí el grado de abstracción y separación del mundo es completamente digamos como haría Bayestras al decir que la matemática corresponde a un epigenismo separado de la realidad material que es lo que quiero decir en esta charla que si no tengamos el mundo abstracto con el mundo concreto la poiesis con la tecne para dar una praxis completa de que es el conocimiento y el sentido de la novedad y no la repetitividad como es generalmente lo que se genera que termina repitiendo tanto las cosas que cree que las entiende pero simplemente está de casi que de manera memorística entonces él dice voy a tratar de entender la realidad como el momento del ser y luego el cambio la mutación al no ser y una síntesis donde aparece y define una función con una pequeña con una variación digamos en un valor y luego la función cambiada en otro valor que es otra función y la síntesis y la síntesis de las dosis tiene que existir una función así como en el teorema del valor medio que es exactamente el concepto de realidad realmente eso quedaron en los manuscritos de plan digamos de Marx después murió a los tres años y quedan esos suscritos y después Hadamar un matemático brillante que fue de alguna manera el maestro de Mandelbrock y de todos los científicos que han hecho descubrimientos sobre cosas como la ley que estamos estudiando la ley de de escalas que es la fractalidad descubren que esa definición donde se utiliza la lógica dialéctica de la contradicción es la que realmente se necesita para entender el concepto de derivada y extenderla de manera de tal manera que se vuelva tangible para que se vuelva no un concepto abstracto donde ustedes le enseñan la recta real y le enseñan unos axiomas y le dicen que es un curvo ordenado que es un cuerpo ordenado y que tiene tal y tal y el estudiante termina aprendiendo una serie de axiomas artificiales que como han tratado los matemáticos actualmente con una versión más moderna donde se trata de intendencia que es el concepto de cambio y variabilidad para sacar del modus ponens o sea para sacar la matemática del discurso seco que venía desde la época de la metafísica en la cual el modus ponens corresponde digamos las tres características de la metafísica era el principio de identidad el de no contradicción y el tercero excluido aquí aparece una lógica que tiene que ser totalmente diferente de esa lógica en la cual uno aparece como en los procesos de demostración de los teoremas aquí aparece la lógica de la creatividad cómo se llega a un teorema cómo se descubre una ley cómo por ejemplo encontrar que el método como descubrió la ley de los planetas Newport versus la ley de los planetas como aparecía en el modelo de Copérrico en el modelo de Ptolomeo esos dos modelos están en una relación de igualidad y cuando Richard Feynman que era un crítico de la pedagogía y en Berkeley trató de dar sus enseñanzas voy a enseñar la ley de la gravitación de Newton sin recurrir a los métodos como se está enseñando actualmente sino utilizando los métodos geométricos que utilizó Newton y encontró que eso no era tan sencillo que era una cosa terriblemente complicada y que el momento del descubrimiento el momento de la poiesis de la pedagogía el momento de la creatividad se le escapa en el conocimiento esquemático y se acaba el contexto histórico de su producción histórica bueno yo lo que quiero decir ahí en parte es que esa esa integración eso se pierde mucho en la forma como enseñamos el conocimiento totalmente descontextualizado y ahora que creemos que la tecnología va a ser prácticamente una cosa completamente separada del conocimiento científico si un país no tiene conocimiento científico simplemente es consumidor de tecnología no la desarrolla tiene que comprar los iPhone y tiene que buscar el mercado porque realmente aquí no tenemos a duras penas trabajar con el software porque es algo nunca podemos entender esto que estoy diciendo acá del lema de Yoneda es una forma en la cual esa lógica integrada en la cual nosotros estudiamos digamos las partes separadas lo que hay que decir es que hay un momento en el cual digamos como en la representación de los que están viendo que es un elefante que son tres ciegos y cuando uno toca la cola pues cree que es un pincel cuando uno toca la barriga cree que es un tambor y otro cuando uno toca por ejemplo las orejas del delante pues cree que es un tronco pero resulta que la versión conjunta integrada de los tres ciegos digamos es lo que aparece en este lema de Yoneda que es lo que permite decir vamos a enseñar de una forma aquí se llama la teoría de categoría si es una forma que ha permitido salir del esquema por ejemplo que dio la época de Burbaki en que todo se volvió teoría de conjuntos y a los estudiantes a los niños desde el kinder le enseñaban el concepto de conjunto cuando es un concepto al cual Cantor le costó mucho trabajo llegar y de pronto uno le va a enseñar a un niño de unos pocos años el concepto de conjunto de cardinalidad y ordinalidad y de tal manera que de tal suerte que se escapa de toda secuencia histórica de todo contexto de producción concreta que es lo que nos pasa a los países del tercer mundo cuando llegamos a este tipo de conocimiento totalmente desconsexualizado programas y currículum que sacamos de otras partes y se fusila yo no creo que decir eso y generalizado pero es un poco la experiencia que hemos tenido hay gente que está haciendo esfuerzos urbanos para que nosotros tengamos una enseñanza en la cual la creatividad del momento de poiesis llegue a la humanidad completa porque es que en el momento en que la gente tiene el conocimiento científico y la creatividad se empodera y no traga entero entonces por eso es que a veces ese esquema de saber un poco fragmentado fraccionado aprender de memoria y de manera acrítica y de manera descontextualizada pues simplemente crea personalidades que son sinisas sometidas y acatadoras de que ah bueno esto es la verdad bueno este conocimiento es el que tenemos en la cual nosotros no entendemos que es lo particular universal algo así como hacer una reforma a la justicia volviendo a el que la hace la paga como en el código a Murabi esa vaina es sacar las cosas de lo histórico conceptual de sacar la ley desde el punto de vista de la prueba la prueba reina y sacarlo del contexto en el cual como en el derecho racional todo el contexto permite que un enunciado tenga o un acto digamos humano estén metidos dentro de esa totalidad que es la unidad del todo ese fraccionamiento del derecho convertido en derecho positivo con fragmentación es una cosa que prácticamente está permeando todo el discurso y que a eso se está quedando entonces este lema de Yoneda lo que me dice es que si efectivamente el objeto hay que conservar lo que se puso de moda en las corrientes pedagógicas en un momento determinado pues simplemente había como una especie de constructivismo radical en la cual la verdad era construida y no era y la verdad se construye en la praxis y se construye pero hay una verdad objetiva que reúne diferentes enfoques y el objeto siempre es el objeto es uno porque no hay digamos no hay ese relativismo que aparecía en la época del discurso postmoderno hay que volver a recuperar el criterio de verdad como un horizonte ontológico y no simplemente todo el mundo puso de moda la palabra epistémica y terminó hablar de pedagogía de constructivismo de competencia pero meter dentro del concepto histórico como es esa fusión de esa unidad de los contratos del universal la ciencia con el particular tecnología y fundirlos que eso son una realidad social concreta eso es lo que nos hace falta de cara a la enseñanza de la pedagogía bueno yo quería hablar porque ya prácticamente tengo ocupado el tiempo correspondiente y me he excedido un poco pero de hecho digamos el enfoque neurocientífico me permite digamos que volver a esa a esa noción de que hay para el cerebro en su proceso hay una ley objetiva que regula los procesos de expansión llegar hasta el conocimiento en el cual hemos creado una cultura y hemos creado un conocimiento científico relacionados con la práctica material pues si enfoco por ejemplo en Germán Gelmo que aplicó la ley de conservación de la energía y creyó que la ley de crecimiento de entropía tarde o temprano explicaba el problema de la creatividad también encontramos en Freud ese hecho de aspecto fundamental en el cual hay dos principios el eros y el tanatos pero cuando uno mira por ejemplo la perspectiva de Lacan como es el tanatos es el goce frente al placer y esa dualidad esa unidad de cosas es lo que define fundamentalmente el fenómeno humano no es simplemente el fenómeno el fenómeno Gracias. Gracias. Bueno, entonces, qué pena que se desconectó el internet. Y que, bueno, realmente esa es un poco la conclusión del asunto. La ley de la complejidad que aparece en la última, la transparencia es un poco eso. Nosotros hicimos en algún momento utilizando, digamos que un algoritmo que hemos desarrollado, hemos analizado cómo es la, a partir de datos electroencefalográficos o a partir de la escucha de patrones de voz hace, estoy hablando de hace 15 años y luego hace 10 años. Hicimos esto que encontré en esa tesis magnífica donde efectivamente la lingüística cuantitativa cobra esa dimensión de decir, mire, ya hay muchas cosas que en el debate filosófico estaban simplemente en un terreno inicial. Esto, la ciencia ya puede dar cuenta y no quiere decir que tenemos un reduccionismo científico, pero sí tenemos niveles de conocimiento científico que se han ampliado para dar la posibilidad de tener una cosa rigurosa con, digamos que con, 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 con la premisa galileana de para entender la naturaleza hay que dotarla del lenguaje de la matemática. Que es, digamos, no sé exactamente, no lo tomemos así, sino de cómo lo particular y lo universal forman una unidad dialéctrica fundamental. Que esa es la, la, la lógica fundamental que necesitamos que un estudiante incorpore para poder entender el mundo en su complejidad. Y no esquemas simplistas porque ese camino, por el lado de la, 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 la simplicidad descubierta después de la complejidad es una cosa extraordinaria, pero arrancar de la simplicidad para, de ahí no, no, no sale mucha, mucha cosa. Pero sí es importante que efectivamente, como en la charla de Asimov, eh, tener un papel de la ciencia para hacerla llegar a un público amplio y lograr que un país se empodere con la racionalidad y el conocimiento científico, eso es salir de los curatismos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Excelente. Ojalá, de verdad, ese es el país que soñamos todos. Un país donde el conocimiento sea el pan de cada día y podamos tener todos acceso a las universidades, al conocimiento, a la investigación. Muy buena conferencia, profe, muchas gracias. Ya estábamos preocupados, decíamos, no, entonces que termine la conferencia dentro de ocho días y no se vuelve a completar, o si se le acabó la batería, el compu, en fin. Vamos a abrir un micrófono, Diana, para ver si hay preguntas, inquietudes o demás. Yo tengo por acá afuera en la calle una orquesta que está tocando, los músicos, entonces voy a estar usando los audífonos. Y quiero, pues, invitar al auditorio a si quieren hacer preguntas o inquietudes o algún comentario para el profesor. Están hoy tímidos, profe. Sí, yo quisiera, profesor, con variza, muy buenas tardes y felicitaciones. Extraordinaria la conferencia. Hay un detallito en esa parte histórica, profesor, que a mí siempre me ha sorprendido, y es el tema del renacimiento. ¿Por qué fue todo en Italia? Es decir, hay un foco de todas estas miradas múltiples, no solo científicas y artísticas, concentradas solo en Italia. ¿Por qué ese fenómeno de foco? ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Sí, pues, intentaré un acercamiento. Digamos que Italia, bueno, tiene ese pasado de que el Imperio Romano se prolongó en el papado. Y de alguna forma, digamos que eso de que todos los caminos conducían a Roma, de alguna forma, como fue el latín, el derecho romano, digamos que todo este tipo de cosas le dieron cuerpo a toda la cultura mediterránea. De Grecia se traslada a Roma y estamos hablando del final del Imperio Romano, pero que se prolonga en esta época. Y entonces, uno lo que observa es que las ciudades como, digamos, pues, la expansión que tuvo el feudalismo hacia el norte de Europa, pues prácticamente fue un periodo un poco de latencia en el sentido de que la expansión territorial que tenía el centro de Europa y el norte de Europa hacía que se dispersara el mundo desde el punto de vista, dispersara y aislara en pequeñas fracciones. Obviamente, en Italia, en esa posición especial que tiene en el Mediterráneo, que fue la que prácticamente le permitió a todo el Imperio Romano irradiar hacia toda la cuenca del Mediterráneo, pues esa estructura se siguió conservando y, de cierta forma, el centro de la, digamos, Venecia se proyectaba hacia oriente. O sea, uno, cuando ve la serie de Marco Polo, le parece eso extraordinario, era, se proyectaba hacia oriente. Génova hacia occidente. Y allá en ese, en ese, en ese, en ese, en ese, digamos, en Padua, Florencia, Venecia, digamos, allá en ese entorno, prácticamente, en la, en todas esas polémicas, así se estaba abriendo a paso, Europa, Inglaterra, de la Guerra de los Cien Años, estaban configurando sus nacionalidades. Entonces, acá seguiría siendo, a pesar de ser un Estado completamente fragmentado, porque eran una serie de repúblicas independientes, Florencia, digamos, que Venecia, Milán, el milanesado, entonces, eran, eran como unos, pero, eran núcleos que seguían reuniendo, digamos, que todo ese acopio de la cultura y, de alguna manera, digamos, si por España iba entrando la tradición, digamos, que, árabe, oriental, el, el que el principal, digamos, que, que, que se, que prácticamente se, se, se beneficia de ese tipo, de ese, de ese proceso, es, es, en cierta forma, Italia. Es decir, cuando uno ve que el, el Lorenzo, el viejo, que, que era banquero y, y la, y la, y la, y los antecesores, están todos en esa, en ese, en ese momento en que, en que allí concurren, a pesar del sisma y aviñón, por ejemplo, un poco antes, a pesar, digamos, de todo este tipo de cosas, allí Italia sigue siendo un referente donde se concentra en buena parte de la, de la, de la, de la riqueza comercial del Mediterráneo, del, del, del auge político que maneja el clero vaticano y su, y su, y su, su continuidad. Digamos que eso es lo que, lo que, lo que hace, lo que hace el clero, en cierta forma, es una institución que, desde el punto de vista de lo mismo que hizo el derecho romano y lo mismo que hizo el latín, se convirtió en un aglutinador y dio para que esas naciones que en el futuro iban a expandirse, pues dieran, acabaran con el auge fundamental cuando se, 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 se lanza hacia el Atlántico y ya el Mediterráneo deja de ser la, 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 la cuenca que a lo largo de mil y pico de años, digamos, entró y, y Roma era como, como, como ese, como ese centro que convocaba desde el punto de vista de esa, de esa, de esa, de esa, y, realmente, uno lo que, lo que dice es que, en cierta forma, todas las naciones que surgen, Inglaterra, Francia, digamos que, que igual España y otras, van configurando sus propias identidades culturales a partir del castellano, el francés y el inglés, pero todos tienen como un referente fundamental en que el latín, con sus declinaciones, con su estructura gramatical, eso que Dante crea, eso que Petrarca, crea, que son el corpus básico en el cual se va a decantar una cultura y va, va a tener su, su asiento fundamental. Ya las otras, ya cuando tienen ese proceso de unificación después de la guerra de Uribe, pues entonces ya Inglaterra, Francia, Alemania, entonces, pero todos concurrían a Roma, así cuando Federico II se enfrentó en la época de Guiguelinos y Huelpos, prácticamente las peleas eran con Roma, y era ese predominio porque, de alguna manera, fue la sustitución de Roma lo que convirtió, finalmente, el Imperio Romano se convirtió en esa continuación desde el punto de vista del papel que jugó, en cierta forma, digamos que el cristianismo consolidado ya como institución, ya no como, ahí en ese caso uno tiene que entender que el papel del cristianismo fue institucional, que ya el carácter que hubo antes del concilio de Nicea, pues eso ya prácticamente Roma lo que hizo fue prolongar, a partir del derecho, a partir del derecho romano, prolongar esa, digamos, esa herencia que había sucedido. Creo que ese es mi, digamos, mi acercamiento a una posibilidad. Profesor, la otra pregunta que quería hacerle, si usted tiene libros, todo este repensar y remirar, está documentado en libros, ya lo que tiene en libros, y quería reconocer. Pues, yo soy un poquito ágrafo y más de locuacidad, realmente tengo solamente un libro, y estoy, tengo arrumes de escritos, manuscritos, y yo quisiera un día dejar de ser perfeccionista y tratar de escribir. Sí, sí, tengo poco, espero poder escribir, pero eso no puede tener más espera, o tiene que arrancar. Sí, mire, eso es urgente, porque lo que estás compartiendo tiene una dimensión en el contexto colombiano y latinoamericano único, y con la facilidad que lo estás comunicando, se hace maravilloso. Y creo que el mejor mecanismo de socialización es un libro, de manera que coloque en la agenda, porque ya tiene toda la reflexión, es de organizarlo, y más temprano que tarde, colóquese como meta, entiendo, profesor, que está en la etapa donde agrega valor y encuentro muy significativo lo que usted ha hecho en el día de hoy. Conviértanlo en libro y socialice todo ese conocimiento. Voy a tomar muy en cuenta su consejo, voy a iniciar en el proceso. Ahí ya tiene la tarea, profesor con variza, de verdad que tiene que ya publicar todas estas conferencias y toda esa información tan valiosa, es muy cierto, Colombia lo necesita. Hay dos preguntas en camino, Luis quiere preguntar y luego Alex, entonces le cedo la palabra a Luis para que lo escuche y luego a Alex. Bueno, muchas gracias, Rubi. Maestro Ernesto, me da mucho gusto volverlo a ver. Gracias, gracias. Bueno, tengo una preocupación epistémica acerca de las conformaciones humanas del conocimiento vivo. Y mi duda está, o mi pregunta, irá en torno ya al paisaje nociológico. Quisiera preguntarle, en las condiciones actuales para nosotros los educadores, ¿cuáles serían aquellas cualidades provisorias que nos permitan tener una cercanía más entre el conocimiento y lo humano para hacer sostenible una nociología humana que incorpore nuevos principios? O sea, que nos vamos más allá de la sobremodernidad. Muchas gracias. Sí. Me repite, ¿cuáles serían los...? ¿Cuáles serían las cualidades provisorias, cualidades provisorias? En esa relación de poiesis, ¿cuáles serían esas cualidades provisorias que nos pudieran sostener una nociología a los educadores, pero que tenga un enfoque más humano, pero con otros principios diferentes, que vayan más allá de la sobremodernidad? Sí. Nos pongan en el siglo XX, como nos pusieron muchos de los ejemplos que tú nos has dado ahora. O sea, que nos ponen ahora en presente. Sí, sí. Sí, realmente el gran problema, digamos, el gran reto que se nos presenta es efectivamente cómo, en cierta forma, plantear la docencia con una especie de etos en el cual el compromiso, digamos, del maestro y del docente es prácticamente que nosotros, en condición de periferia, de periferia que somos, tenemos los instrumentos para ver cómo cambiar, cómo cambiar de manera radical. Es decir, un poquito parecido, como de pronto, a lo que dice Pablo Freire, o algunos, digamos, que dicen, hay que tener como una especie de pedagogía de la liberación. Una, 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 que la actitud respecto al saber es una actitud ética de querer, de querer hacer y de querer transformar. Sí, porque, digamos, que es un poco la idea fundamental nuestra es concebir esa dialéctica de la transformativa que nos transforme a nosotros y que transforme, que saque el discurso de esa, de estar uno pendiente, sobre todo, es una vaina que me parece terrible, ser uno pendiente de todas las modas europeas, americanas y nosotros pararnos sobre nuestros propios pies y tratar de plantear una, literalmente una pedagogía de la liberación. Ok, muchas gracias, maestra. ¿Ales Álvarez quería preguntar? ¿Ales Álvarez? ¿Ales Álvarez estaba para preguntar? Si no está, Alejandra Parra Palacios también quiere hacer una pregunta. Bueno, Alejandra, entonces puedes preguntar. Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, bien. Pues, profe, pues primero felicitarlo porque siempre en sus clases y ahora en estas conferencias que he tenido la oportunidad de asistir, entonces, pues, nada, mi admiración y pues todo lo que aprendo siempre de sus discursos, profe. Pues yo tenía una pregunta, ¿no? Básicamente, pues es, o con más bien dos preguntas, ¿no? Bueno, usted habló, profe, del teorema del valor medio en una de las diapositivas cuando habló del concepto de derivada, ¿cierto? Sí, 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 sí. Yo tenía una pregunta al respecto. Pues normalmente, pues no sé, cuando en los cursos de cálculo uno empieza a ver el tema de continuidad y después entra el concepto del límite. Digamos, en el contexto histórico en que usted, pues, lo planteó, profe, quería preguntarle, ese concepto del límite de la definición de Epsilon Delta, pues, no sé, yo tengo entendido que fue dado por primera vez por Bolzano, pero no sé, tengo como la duda en que, digamos, a nivel cronológico, inicialmente fue utilizada la notación Epsilon Delta por Cochi, pero no sé si, digamos, en la parte cronológica, histórica, se maneja del mismo orden en que lo, se viene manejando, digamos, a nivel de la enseñanza, a nivel universitario, digamos, eso es una pregunta y la otra era, pues, para que me aclarara lo de, lo de Cochisi, si sabe, de pronto, si fue, digamos, en esa parte primera vez que lo introdujo. Entonces, no sé si me entendió las dos preguntas. Sí, 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 digamos que están muy relacionadas, ¿no? Sí, claro, gracias. Porque realmente la idea un poco del Epsilon y Delta, que aparece, digamos, la Cochisi, por decir algo, vamos a poner una fecha, 1835 al 45, donde aparece el curso, que aparece a esas traducciones en Colombia, alguien lo trae por allá en 1850. La idea fundamental de esta teoría, recordemos que Cochisi es, de cierta forma, un rigorista, él es una corriente, digamos que, es la corriente de la restauración, o sea, la época en la cual se produce la, se produce la época post-revolución francesa, post-napoleónica, hay un periodo que se llama la restauración, donde vuelve, los borbones vuelven al poder, y entonces Cochisi goza de una fama especial, porque él era muy proclive a la idea de, digamos, pues, un poquito como a la parte borbónica, era de tendencia monárquica. Entonces, uno encuentra de que, no quiero decir que la condición política o el pensamiento político de Cochisi determinara este tipo de cosas, sino que era un, digamos que era, por principio, rigorista y un poco conservador en la forma de concebir el asunto. Aquí la propuesta no es exactamente como la de Bayes tras más adelante, donde aparecen explícitamente Éxilo ni Delta, desligados un poco como de la idea del límite. O sea, en Cochisi está más metido es la idea del límite, como una especie de identificación con una especie de, casi que de movimiento. En la Éxilo ni los Delta es una concepción más estática que se conoce como la aritmetización del análisis, para tratar de evitar que conceptos como el infinitésimo, que eran los que son contradictorios, entonces, para evitar que ese tipo de cosas, la contradicción apareciera dentro del análisis. Entonces, eso en el lenguaje matemático, por ejemplo, inclusive, por ejemplo, para Bolzano, que va, digamos, es uno de los que se anticipa un poco a esta tendencia, es un poco, entendamos, Bolzano es de formación jesuítica, es un revolucionario desde el punto de vista de la concepción del rigor y el concepto de infinito, pero su posición desde el punto de vista está muy permeada por ese, la tendencia del rigor está a evitar la contradicción, a evitar ese engendro extraño que es una cosa tan pequeña, tan pequeña que es cero, pero que no es cero en el sentido de que cuenta, es decir, que se puede sumar. Entonces, esa contradicción que la decía Berkeley en respuesta al conocimiento científico en su momento y a negar la cosa en sí, en cierta forma, digamos, que uno puede decir, Kochi es, digamos, que barrunta lo de éxito y delta, pero realmente él tiene más el concepto de límite, ¿sí?, como en definir el acercamiento, y en Bayestras ya aparece concretamente que eso es más o menos en 1850, 55, que es la titrada del rigor en el área, y es el que heredamos nosotros, o sea, la teoría rigorista que, con la teoría conjuntos, pues cobra, digamos, que la idea de que efectivamente podemos convertir, que la idea de orden y de secuenciación que debe introducirse dentro de los reales para enfrentar como efectivamente las condiciones de rigor y el problema del continuo, pues va a aparecer, digamos, que más adelante con todas las paradojas que va a significar, a pesar de su importancia, la teoría de conjuntos, pero que finalmente quiero, para ser concreto en su respuesta, es, Cochi está más cercano como a conservar un, digamos, algo que tenían los infinitésimos, que hayan hecho, digamos, la heurística del cálculo asequible, pero tratar de captarla en la noción de límite y conservar como ese estilo un poquito como de, digamos, que evitar lo que tenía de contradictorio el concepto de infinitésimos mediante la noción de límite. Y concretamente, Exilon y Delta aparece, es en la teoría, en la aritmeticización del análisis de Bayes-Strauss. O sea, digamos, lo que concretamente, Cochi, Barrunta, Medi-Anticipa las cosas, pero es finalmente en la aritmetización radical donde aparece el asunto. De pronto hay historiadores del análisis de esas cosas que conocen esta parte en detalle, pero yo quisiera verla desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque me interesa que el problema de la contradicción, digamos, era como el terror en el asunto, era la pérdida de... Gracias.